Es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente, como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Servicios que vuelan de esas alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a cualquiera. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen, porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Para siempre, todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal. Estaba Dr. Mona unas noches. Quería contar a otro sueño recurrente que solo tener de vez en cuando. Había contado la semana pasada que soñaba que a veces me corrían. Y yo iba en cámara lenta y subía. Corría como corría. Y como antes me elevaba y no podía bajar. Bueno, todo lo sueño recurrente que tengo es. Como que voy caminando por la calle y se empiezan a ver aviones. Casas de guerra, aviones de combate. O sea, de todo el mundo que vamos de acá para allá. Primero son 10, después 30, 50. Hasta que cubren el cielo. Pero es una guerra entre nosotros, no. Contra extraterrestres. O sea, naves espaciales. Y en el fondo todo el mundo sabe que vamos a perder porque ya tiene mayor tecnología y son más avanzados. Y lo que se ve en la película, que tiene escudos y todo eso. Así que, por lo menos los míos hasta ahora no se cumplieron. Héctor, soy Fernando de Cobar nuevamente para contarte otra historia paranormal. Mi hijo, desde la tarde haciendo fuego a leña, cuando de pronto mira arriba del techo y ve una persona que lo mira con un ojo amarillo suspendido en el aire, mira de vuelta, se desaparece. Y esa era mi historia paranormal. Héctor, muchas gracias. La radio está re buena. Bueno, Héctor, hablando de objetos que conservan energía, buenas o malas, yo te voy a pasar a contar algo que pasó. Tengo un tío que se dedicaba al campo, igual que conocemos nosotros. Yo, después de muchos años, pude probar mi primer animal, como se dice. Lleva mucho tiempo meterse en el rubro. La carneada que se le dice en el campo. Necesitábamos una sierra, vamos a ver a mi abuelo. Y mi abuelo todavía conservaba una sierra de hace 27 años de mi tío que hacía lo mismo y ya no estaba. Desde el momento que la fuimos a buscar, la empezamos a usar, terminamos de hacer el trabajo y todo, fue como que él estaba ahí y como que él estaba en todo tiempo, en todo momento estuvo ahí, como participando de lo que a él le gustaba hacer y como que era para él una alegría. No sé, no sé, no sé, yo lo sentí de esa manera. Esa persona era una persona muy, muy, una energía muy potente, muy, cuando él se despidió, era verano, no corría una brisa de viento, hacía mucho calor. Y cuando Dan, en la hora de que había fallecido, porque le agarró un ataque también, la manera que vivía, que comía, ¿no? Bueno, fue muy loco porque se lo llevó como un viento, como que se fue como un viento muy loco, se movió todo, levantó tierra, fue muy, muy rara la partida de él. Fue loco, nosotros dijimos, se fue loco como él era, porque era imposible que en un día de verano tan lindo se hubiese cambiado el clima tan repentinamente por unos 10 minutos y todo volvió a la normalidad. No pasaron ni 15 minutos más y llegó una de mis tías en un taxi a avisar que el tío ya no había llegado al hospital. Bueno, Héctor, esa es mi historia de algo, de un objeto que era pertenecido a alguien que ya no está y que yo sentí que tenía una carga, como que él aún estaba presente. Gracias. Hola, Héctor, ¿cómo te va? Te hablo, bueno, te mando este mensajito acá de Carmelo, Uruguay, siempre te escuchamos. ¿Qué te iba a decir? Te hago tres cortitas. La primera, más o menos, en el año 97, 98. Mi padre visitaba a un amigo acá en Palmira, ponele a 20 kilómetros, muy conocido entre ellos, mucha amistad. Y bueno, le empiezo a comentar a los amigos que una noche una mujer se le asoma, le golpea la ventana, se le asoma y le dice, Gustavo, disfruta que te quedan pocos días. Y bueno, está. Y todos le decían, bueno, dejate de joder, Gustavo, que pum, que pan y que esto, que aquello. Resulta que el tipo a los 15 días se muere, le da un infarto, lo encuentra muerto en la cama. Bueno, la segunda, más o menos, por el año 2002, 2003, estábamos en el cuarto con un amigo, esperando que se haga la hora para ir al baile, mirando una película de una niña rubia, de un tipo con un sombrero mío y en todo ahí. Y te digo, la verdad, no me quiero ni acordar de la película. Y me dice el loco, ¿me prestás el baño? Sí, sí, anda al baño, está. Está, el baño queda cerca, sí, deja la puerta arrimada, ponele, no la cierra, 3, 4, 5, 10 centímetros. Y bueno, sigo mirando la película, la puerta se abre del todo, pa, y se cierra, ¿viste? Y empieza a gritar, ah, 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 se levanta mi padre, ¿viste? Poco creyente de esos especuladores. Y sale con el revólver y dice, no, no puede ser, pum, pum, agarra y tira otros tiros en el patio, ¿viste? Bueno, no pasa nada. Y bueno, la última, hace poco estoy acá con el nene mío y se levanta llorando que le duele el oído, que puni, que pan, que esto y aquello. Y está bueno, le doy un remedio ahí para la fiebre o por lo que sea, por si tenía infección en el oído. Lo espero, se duerme, lo bicho, lo controlo. Cuando me voy a dormir, 103 golpes en la pared, miro por la ventana, nunca se asomó nadie. Esta historia es real, gracias por escuchar. Hola, Héctor. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Mirá, mi nombre es Marcelo. Quiero contarte algo que, para mí, fue un mensaje del más allá, por decirlo o llamarlo de alguna manera. Esto me pasó hace semana y media, más o menos. Bueno, yo, de chico, solía escuchar, había una canción, un cantante, un ex-cantante, Mario Echeverría, que en los años 70 tuvo mucho auge, principalmente con una canción que se llama Dama del Amanecer. Y esa canción, no sé por qué, de chico, me quedó muy grabada. Me gustaba mucho el tono de voz de este muchacho. Y cada tanto yo la solía cantar. Modestia, aparte, lo imitaba él, y lo imitaba muy bien, pero muy bien. El tono de voz, todo. Y siempre con esta canción. Esa canción que, te digo, cada tanto me surgía en la memoria, y yo la cantaba imitándolo a él. Resulta que hace más o menos una semana y media, se me dio por buscar en Facebook la canción y subirla. La subí a Facebook. Y el domingo este pasado, buscando así, mirando Facebook, veo una publicación que decía, como homenaje a Mario Echeverría, La Dama del Amanecer, la canción. Se fue, un vecino partió, hacía otra vida. Te vamos a recordar siempre, se te va a extrañar, querido Mario. Y yo no lo podía creer. Imaginate qué casualidad que yo hacía una semana, había subido a Facebook ese tema, que se me dio por buscarlo en YouTube, y subirlo a Facebook. Si me preguntás por qué, no sé. Entonces le escribo a esta persona que había hecho, realizado esta publicación, y le digo, qué mala noticia, no lo puedo creer. ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue esto? ¿Qué pasó? Y me contesta. Ayer, por el día sábado, lo encontró el hijo muerto en la casa. Aparentemente, hacía unos días que estaba muerto, casi una semana. Y si sacamos la cuenta, coincidiría con los días que yo subí esa publicación. Me llamó mucho la atención, y para mí, más que casualidad. Imaginate que yo recordar siempre a esta persona que hace años que ya había dejado la música y la canción, de andar por los escenarios, en la televisión, porque fue muy conocido. Y darse por subir ese tema a YouTube, y que coincida prácticamente con los días en que haya fallecido. Para mí fue como una despedida de él, agradeciéndome el haberlo tenido siempre presente, reconocerlo. O fue un mensaje como diciendo, mirá, acá estoy, me pasó esto, algo me pasó. Yo lo tomé por ahí, como un mensaje. Podrán considerarme loco, tonto, absurdo. Pero la casualidad es mucha, mucha. Así que eso, la verdad, me asombró, y bueno, quise contártelo. Porque he tenido varias experiencias así, paranormales, que incluso te he mandado varios audios con historias que me han pasado, que en algún momento te las voy a recordar para aquellos oyentes nuevos que se han agregado a esta radio, a este programa en particular. Así que, nada, Héctor, quería comentarte esto. Y bueno, y desearle un eterno descanso a este querido Mario Echeverría. Nos sumamos a ese pedido de eterno descanso. Nueve y cuarto de la noche en la República Argentina. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos. No me digan que tienen calor. Bueno, acá estamos, con casi 30 grados de térmica en la ciudad de Buenos Aires. Altísima la humedad, hace mucho calor, pero la radio igual está presente. Y en este caso, en este programa, el clima protagonista no es justamente el que refiere a lo meteorológico. El clima protagonista es el clima de las historias, de los relatos, narraciones, testimonios, eventos vividos en primera persona y que, como cada noche hace 10 años, compartimos en este ritual radiofónico al que le pusimos de nombre La Noche Paranormal. Lo dije el otro día, pero lo voy a repetir. Este lunes no voy a estar al aire aquí, estoy yéndome para Mar del Plata. Este lunes vamos a poner al aire un especial con las mejores historias centrales. El martes ya estoy de vuelta. Pero el lunes, el especial de las mejores historias va a sonar porque el lunes voy a estar en Mar del Plata. El lunes voy a ir a la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro al contenido digital nativo. Lo expliqué el lunes, lo repito en una línea. Ustedes saben que este programa tiene 10 años al aire, que hubo una etapa en la que yo no estuve acá en la pop. En esa etapa creé una radio a la que le puse de nombre Bebana Radio y durante casi 3 años hice La Noche Paranormal, que allá se llamaba La Trasnoche Paranormal, en mi radio Bebana. Aptra nominó por partida doble a mi trabajo ahí. Primero a La Trasnoche Paranormal como programa de entretenimientos y por otro lado a mí como conductor. Así que ahí vamos. Yo creo que uno de los dos me tengo que traer. Espero que sea el de Trasnoche Paranormal y lo traigo el lunes acá y compartimos. Bueno, obviamente festejamos porque el programa es el mismo. Así que ahí estamos con todas las pilas puestas y las fichas apostando a eso. Este programa se construye con tus historias. De hecho, estoy haciendo un vivo de Instagram en arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Ahí nos podemos ver en vivo. Si vos estás escuchándonos por radio, por POP115, si estás en alguna de las repetidoras, si nos estás escuchando por YouTube, tenés que saber que en vivo estoy ahora en arroba Héctor Locutor Ok. Y te invito primero a reportarte, a contarnos con quién, dónde y cómo vivís este ritual de radio. Eso me lo podés contar, si querés, en una historia en Instagram. Etiquetame arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. Héctor, te estoy escuchando. ¿Desde dónde? ¿Estás de vacaciones? ¿Estás en otra provincia? ¿En otra ciudad? ¿En otro país? Contame eso en una historia de Instagram, arroba Héctor Locutor Ok, arroba Héctor Locutor Ok. También podés enviarme un mensaje privado por inbox de Instagram y reportarte y contarnos cómo y dónde escuchas la radio, arroba Héctor Locutor Ok. Si querés hablar en vivo conmigo esta noche, esta supernoche de miércoles 18 de enero, ya podés escribir la palabra VIVO. Dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp paranormal, que no es el WhatsApp de la pop. Es el 11-27-84-1073. Una vez que nos agendas, escribís la palabra VIVO, dos puntos, ponele un título a tu historia, nosotros te llamamos, te ponemos al aire y sos protagonista. Tengo una historia, pero no me animo a contarlo, dice Ose. Es ahora el momento. Incluso toda la gente que me está escribiendo en Instagram, en Héctor Locutor Ok, como por ejemplo Chu Andrade 2. Héctor, te escuchamos siempre. Maxi, te escucho desde Chascomús. Tengo historia. Maxi, mándame por privado tu teléfono y te llamamos. Reiki Alma. Héctor, estoy en Monte Castro. Máximo Javier Mesa. Héctor, estoy en Esaiza, escuchando y viéndote. Dani Silva 95, presente. Fabián Lencina. Hola Héctor, te escucho desde Tafí del Valle. Soy Fabián Muchamer para el lunes. Héctor, soy un bebanero y ahora popero. Genial, tengo que contarte una tremenda historia. Dice Maggi Magda, ok. Maggi, mándame por inbox tu número telefónico y te llamamos ahora. Estamos en vivo, ya abro. Hola Héctor, me dijiste que ibas a hablar personalmente conmigo. Tengo una historia. Amato Sandra, mándame tu teléfono y te llamamos. Te escucho de Francisco Álvarez. Me acabo de enterar una historia que le pasó a mi nieta, me dicen. Desde Viedma, Río Negro, Héctor. Lore Corbalán. Terminando mis vacaciones en Jureré, pero siempre acompañándote. Mándame un beso. Estoy en Nueva York, dice Ceci Quintana. Romy en Boedo. Gracias Romy, bienvenida. Héctor Genio, suerte el lunes, dice Hernán. Arroba Héctor Locutor, ok. Ahí estoy en Instagram. Pero si querés hablar en vivo, también podés marcar el directo de La Pop. El teléfono 011-4535-4204. Marca desde cualquier lugar del país, te llamamos y te ponemos al aire. Audios de WhatsApp al 11-2784-1073. Tómate un par de minutos, relata tu evento sobrenatural, inexplicable, misterioso, que viviste y salís al aire. También podés escribirlo. Alan, estás en vivo. Hola, buenas noches. Bien, gracias por esperarnos, loco. Gracias por estar ahí. Te escucho, escucho tu historia. Bueno, Héctor, ayer iba a salir al aire, bueno, pero estaba viajando y no pude. Y hoy estoy más relajado. Bueno, la situación es así. Desde chico, iba a la casa de mis abuelos. Bueno, tuve amistades en la casa de mis abuelos. Y conocí un amigo que vivía cercano a la casa de mi abuelo. Hicimos muy amigos, compartíamos de todo juntos. Él tuvo una situación rara de chico. El padre, cuando mi amigo nació, lo abandonó y había quedado con la madre. La mamá tenía otros rumbos. Y yo no me enteré por boca de él, pero sí por boca de los abuelos que había fallecido, se había suicidado. Lo que fue es que él se crió con los abuelos, fueron los padres durante toda su vida, hasta el día de hoy. Pero hubo una situación rara. El tema es que cuando él se hizo mayor y se independizó, se fue a vivir solo. Se entera al tiempo de que la abuela tenía una enfermedad terminal, por lo cual la abuela falleció en la casa de donde vivía él, de su infancia. Seguido a esto, él se entera, bueno, hicieron todo lo que tuvieron que hacer con la abuela. Y él se fue a vivir, tuvo familia, tuvo su familia con una chica. Es a todo esto que el abuelo, en un fin de semana, como abuelos tanos, los tanos le invitan a comer los famosos fideos caseros a la casa. Y él le dice, sí, obvio, abuelo, voy. Bueno, faltan un domingo. Ese domingo él va a lo que sería la casa del abuelo. Le toca timbre, en realidad le toca bocina con el auto. Mientras que estaba estacionado, el abuelo sale contento, porque el abuelo estaba preparando los fideos. Sale y le dice, bueno, lo saluda en la puerta y le dice, entra, espérame en la cocina, fíjate el agua de los fideos. Él ingresa y como todos, cuando ingresamos, que siempre uno se queda, el abuelo se queda en ese momento cerrando la puerta, él ingresa y va directamente a la cocina para hacer lo que el abuelo le había mandado. En ese momento, él llega a la cocina y ve a la abuela de espalda. Fallecida la abuela, la ve de espalda. Y por lo que lleva a ver, lo que lleva a ver por fotoimagen, porque tenemos un panorama de visión, que la mesa estaba servida. Había un plato servido, en el lugar donde estaba el abuelo, estaba servido el plato de él, y en otra punta estaba un plato vacío boca abajo. Ella todo esto, que él le agarra una parálisis, vuelve, esto fue en cuestión de segundos, vuelve para afuera y le dice al abuelo, el abuelo está en la cocina. Claramente el abuelo lo mira como diciendo, ¿de qué me estás hablando si tu abuela falleció? Y ya lo sabes. El abuelo se adelanta, va a la cocina, él va por atrás del abuelo, y cuando llegan, para que el abuelo pueda creer, la comida estaba servida. Dios mío. O sea, acá tenemos que creer en lo sobrenatural, porque no hay otra explicación. En lo sobrenatural, y claramente en la fuerza de la entidad que puede tener. Sí, sí, claro. A ver, el amor, el amor por los que, por los muertos también, ¿no? Por los seres queridos que ya no están, que de alguna manera siguen interactuando con nosotros, ¿no? Claramente, y se dicen que cuando la entidad está muy, muy quedada en un lugar, y tiene la fuerza para mover, este tipo de cosas, es que quiere decir que ya está instalada, y es muy raro de que se vaya. Fuerte tu historia, loco. Gracias por ser parte, Alan, del programa. Que tengan buenas noches, y bueno, los escucho siempre. Un abrazo grande. Gracias, loco. Gracias, igualmente, un abrazo. Nueve de la noche, 26 minutos. Gracias a todos los que, como Alan, nos escuchan siempre. Acá la recomendación, o el pedido, es que le cuenten a todo el mundo, que existe este programa, que de lunes a viernes, de 21 a 0, de 21 a 24, escuchan la Pop 101.5. Recomienden el programa, cuenten a sus amigos. Es más, por ejemplo, ahora que estoy en vivo en mi Instagram, en Héctor Locutor OK, pueden dejar comentarios. Ahí les dejé fijado el teléfono de WhatsApp, para enviar la palabra vivo, si quieren que lo llamemos, o para enviar sus historias escritas, o en audio. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Este vivo de Instagram, lo voy a dejar colgado, como video, en mi red, en mi Instagram, para que cuando lo vean, compartan esta parte del programa, y sepan que si tienen historias paranormales, me pueden mandar, en el momento en el que vean esto, un mensaje privado, Héctor, tengo una historia, y me pones tu teléfono. Yo le reenvío, esos mensajes a la producción, y te llamamos en vivo, en el programa, para que seas protagonista. Héctor, te cuento, en mi casa, había un cuadro, de los niños llorones, pero no sé dónde está, porque mis padres murieron, y vivo sola, pero si encuentro, te juro, lo voy a tirar. Mientras estaba escribiendo esto, me dio un mareo terrible, y tuve escalofríos, claro, porque ayer hablábamos, de los cuadros malditos, de los niños llorones, de Bruno Amadio, así lo pueden googlear, esa serie de cuadros, donde hay chicos, que se les cae una lágrima, los vieron, ayer contábamos, que toda la gente, que tiene un ejemplar, de esos cuadros, en su casa, sufrió algún evento, sobrenatural, la maldición, lejos de ser, parte de una ficción, periodística, porque se fomentó, a través de un periódico, lejos de ser una ficción, evidentemente, tiene que ver, con algo real. Che, hablando de cosas, quiero agradecerle, a Jorge Luis Zugdorf, que es el productor, de History Channel, que una vez más, me convocó hoy, para formar parte, de Inexplicable 3, la tercera temporada, de Inexplicable, que sale por History Channel, para toda Latinoamérica, ahí voy a estar también, contando historias, a partir de marzo, así que no, nos vamos a ver también, por History. Héctor, buenas noches, soy Grace, de Villa Poirredón, es verdad lo que contabas, tengo una amiga, que tenía uno de esos cuadros, y todo fue un desastre, en su vida, esos cuadros, son kármicos, ¿Quién quiere tener un cuadro, de un niño que llora?, pregunta, Liliana me dice, Héctor, es una adicción escucharte, ojalá te ganes el premio, ojalá, hola Héctor, ¿qué tal?, soy re fanático de la radio, te escucho siempre, mi nombre es Dante, y esta es mi historia, yo estaba en tercer grado, en la primaria, se corría mucho el rumor, de un espíritu, que rondaba los baños, de la escuela, estaba en el recreo, y fui al baño, con unos amigos, cuando nos estábamos, lavando las manos, vimos una sombra atrás, con forma humanoide, de color negro, no tenía cara, ni manos, ni pies, salimos del lugar, lo vimos todos, los que estábamos ahí, no pudo haber sido, una alucinación, Javi, estás en vivo, buenas noches, hola, buenas noches, gracias por esperarnos, loco, te escuchamos, mirá, te cuento, si Javi, te escucho, es paranormal esto, Javi, ¿estás? si, te escucho, te escucho tu historia, querido, bajá la radio, escuchame por el teléfono, estoy, con el teléfono, aguantame un segundo, si, si, pero estás como distraído, ¿no? o, estás en un momento, te encontramos en un momento inadecuado, ¿podés hablar ahora? Héctor, si, yo te escucho, perfecto, ¿te escuchás? si, te escucho, adelante, Héctor, hola, dale, sacate el teléfono del ano, que no se te entiende un carajo, yo te escucho, perfecto, contame la historia, Javi, bueno, esto, empieza, más de tres años, mi abuelo murió hace dos años, ¿viste? mi abuelo es enferma, entonces, con, con amigos, pudieron juntar, plata, porque él vivía a Misiones, y yo estoy en Buenos Aires, yo soy de Quilmes, y bueno, amigos juntaron, plata, para que yo pueda viajar, y en un momento, una de mis tías, me mandó, un video, diciendo que mi abuelo, me estaba hablando a mí, que él estaba bien, que ya estaba, que, que se podía, que me quede tranquilo, que no, que yo le decía que yo quería ir para allá, y ya él se había enterado, y me dijo, que yo me quede tranquilo, que no vaya, ¿no? Sí. Y mi señora me dice, que vaya, que vaya a verlo, porque, el día que no esté, me voy a arrepentir, por todos los sentimientos, yo tengo, buen consejo, me parece que te dio, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, porque yo no iba a ir, y más, yo pensaba en volver, todo eso que me dieron, me habían juntado, para irme para el pasaje, y me dijo, bueno, aprovechar, es que la tenés, y andá a verlo, bueno, entonces yo fui, yo caí un miércoles, no, sí, un miércoles, y, o un martes para miércoles, sí, un martes para miércoles, y bueno, yo de ahí me empecé a quedar, todo el día en la clínica con él, porque estaba internado, y nadie se quedaba con él, teniendo un montón de parientes, y nadie se quedaba con él, entonces yo me quedaba, me fui y me quedé yo con él, todos los días, me quedaba con él, ¿viste? Y él me hablaba, y me decía que él quería que yo esté con él, todo el tiempo, que yo me quedé con él, que me quería, que, como siempre, hablando, ¿viste? de abuela o nieto, pero, lo sentía, que me decía que él se iba a ir de ahí, conmigo, sí, en este momento me arruiné con la ofilia, porque, no sé, bueno, y, pasa el sábado a la mañana, me dice, Polaco, nos vamos, nos vamos juntos hoy, digo, vamos a esperar a que el médico nos deje ir, le digo, si no yo vuelvo a la noche de vuelta, le digo, me voy a descansar, no, yo me voy con vos, me decía, yo me voy con vos, bueno, no, no le dieron en la alta, yo me fui a descansar, a la noche, me tocaba ir de vuelta, y mi tío me dice que, que no vaya, porque iba ahí él, mi abuelo se me muere, sí, el 20 de diciembre, bueno, yo después me vengo para acá, para Buenos Aires, al mes, me encuentro, una, gallina muerta en la puerta de mi casa, una gallina muerta, ajá, muerta en la puerta de mi casa, con un montón de porquería arriba, como que me hubiera una porquería, ¿entendés? Sí, al otro mes, encuentro, un gauchito Gil, un cuchillo, un salamorte, en, en mi me abuelo, pero al costado, ¿entendés? Al mes, sueño, que en la esquina de mi casa, todo inundado, todo inundado, que yo me iba, con el agua, supuestamente por la rodilla, caminando, y sentía como que alguien, me seguía, ¿no? En este relato que me estás haciendo, posterior a los descubrimientos que hiciste, posterior a la muerte de tu abuelo, ¿sentís que le habían hecho un trabajo de brujería a él, que le habían hecho una especie de maldición? Yo siento que sí, ¿entendés? O no sé si, para eso, yo quiero terminar el relato, para que vos me digas, que si es conmigo o es con él, ¿entendés? Contame, a ver. Entonces, cuando yo voy caminando, me doy vuelta así, y veo la parca, arriba del agua, sin que toque el agua, después de eso, lo vuelvo a soñar a los dos meses de vuelta, tres, los dos meses, lo vuelvo a soñar, el mismo sueño otra vez, el del agua con la parca atrás mío, ¿entendés? A todo esto, ya pasó dos años, ahora, el 20 de diciembre pasado, que hace poquito fue desde el mes pasado, mi nene, estábamos todos así en el comedor, y mi nene viene de afuera, llorando, y no, no, porque lloraba, el nene tiene 7 años, se llama Bautista. Sí. Viene llorando, y yo lloro a trabajar, como todos los días, yo trabajo de noche, y cuando vuelvo el otro día, mi señora me dice que, el nene le dijo que estaba llorando, porque vio al abuelito. Uy, uy, uy. Y él, él lo conoció recién, un año antes, que se muere mi abuelo, lo había conocido, porque nosotros fuimos de visita, y lo había conocido un año antes. Claro. O sea que pasó, tres años. Claro, claro. Bueno, pasó de todo, Javi, querido, te mando un gran abrazo. Deja terminar, por favor. Deja terminar, por favor. La estás haciendo muy larga, loco, no se van a matar, dale. Y qué pasó, dame el remate, dame lo más importante de la historia, lo más importante de la historia, ¿qué es? Que el nene le dijo que el abuelito, no sé si el abuelito, la entidad que él está viendo en este momento, que él ve en mi casa, que dice que mi señora se va a morir. Esa entidad que habló, que se muera. Escucha, que tu pareja. Tal cual. Bueno, te mandamos un abrazo, Javi, vamos a ver qué opinan la gente también de lo que contaste. Gracias por escuchar. No, gracias a vos. Gracias, loco. Gracias. Arrancate, Héctor. Vamos, loco, gracias, un abrazo. Chau, chau. 9 y 36. Me escucha desde que arranqué, cuando cuenten la historia, no me gusta ser mala onda, obviamente, porque cada uno cuenta como puede, pero esto que le pedía a Javier en el aire, es lo que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de salir al aire. Lo más importante de la historia, o sea, que lo propongo como una especie de tutorial, porque no necesariamente tienen que haber estudiado algo relacionado a la comunicación para armar el relato, pero se los puedo contar cómo es el truco, que es un poco lo mismo que hago yo cuando hablo acá improvisando. Lo primero que pienso, y se los propongo a todos los que quieran salir al aire, para que lo pongan en práctica, lo primero que pienso cuando voy a contar una historia es cuál va a ser el remate de mi historia, o sea, qué es lo más importante que voy a contar. En este caso era, la entidad le devela al nene la posibilidad de que su mujer muera, eso es lo más importante de la historia. Bueno, teniendo en cuenta cuál va a ser mi remate, lo otro, o sea, toda la construcción del relato desde que empezó el evento, hasta ese desenlace, la puedo contar un toque más rápido, sin tanto detalle. Pero yo entiendo esto, ¿no? Porque uno quiere contar todo lo que vivió, pero tal vez hay un montón de detalles que no hacen al remate de la historia, y los podemos evitar en función de darle dinamismo al programa, y también, como ustedes son los protagonistas, digamos, yo no los quiero cortar ni apurar mientras están relatando, pero me ayudan con eso, teniendo en cuenta que lo más importante de la historia es lo que tienen que memorizar y saber, ok, la historia va a terminar con esto. Y el resto, los detalles se pueden obviar, porque la historia podía haber sido, mira Héctor, te quiero contar que murió mi abuelo, que encontré unos trabajos de brujería en la puerta de mi casa, y que, escuchá esto Héctor, a mi nene, en los últimos días, se le empezó a aparecer una entidad que dice ser mi abuelo, que le está diciendo que mi mujer se va a morir, mira como en 20 segundos te conté la misma historia, bueno, eso les propongo, lo hacemos entre todos el programa, es por ahí, 11 27 84 1073, si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia, y envíala al whatsapp paranormal, te llamamos nosotros y salís al aire, audios de whatsapp al mismo número, 11 27 84 1073, el directo, 4 535 42 04, Héctor, buenas noches, me gustaría que leas mi historia, una noche salimos de viaje, de trabajo tipo 4 de la madrugada, éramos 3, mis dos tíos y yo, cuando ya pasamos un rato en la ruta, decidimos parar al costado, para estirar un poco las piernas, aún era de noche, nos bajamos los dos, y quien manejaba, se quedó en la camioneta, ahí, estando parado, al costado de la ruta, veo una persona, que parecía acercarse en bicicleta, a gran velocidad, pero cuando se me acerca, me doy cuenta que, la persona, era toda gris, y no tenía bicicleta alguna, era como si, viniera pedaleando en el aire, y a gran velocidad, pero sin bicicleta, este ser gris, translúcido, se vino acercando, a nuestra posición, dobló en dirección, a la entrada, de un pueblo, que había ahí al lado, muy rápido, y fue desapareciendo, se fue diluyendo, de a poco, al subirme a la camioneta, un poco confundido, asustado, y algo dormido, por la hora que era, arrancamos, y le pregunto a mi tío, el que también, se había bajado de la chata, che, vos viste eso, que pasó recién por acá, ese espíritu, mi tío, me mira medio pálido, y me dice, si, yo también lo vi, no sabemos que fue, pero lo vimos los dos, en la ruta, en la madrugada, muy bueno el programa, abrazo, vamos por el Martín, fierro, gracias por estar ahí, para salir al aire, ya sabes, si estás en Instagram ahora, mandame por mensaje privado, tu teléfono, estoy en vivo en, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, seguime en Instagram, voy a dejar colgado este video, lo veas ahora, o cuando sea, mandame por privado, tu teléfono, que te llamamos, y contás, tu historia sobrenatural, si quieren reportarse, con una historia en Instagram, me etiquetan, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, con mucho gusto, replico las historias, en mi cuenta de Instagram, volvió Mauro Campañolo, a la puesta al aire de Pop Radio, bienvenido a la Argentina, Mauro querido, está quemado, bronceado quiero decir, quemado ya estaba, está Iván Cano, en la producción, bienvenido a la Argentina, Macarena Ruiz, en la producción, también está con, una especie de ritual, que hizo, a todos los que participamos, del programa, nos ungió, con un aceite, de cannabis, por lo que huelo, que no sé para qué era, para, para la abundancia, ¿no? Para la abundancia espiritual, ay, me olvidé que me estaba mirando, bueno, para la abundancia, ahí está, y está Rodrigo Blanco, editor, Alejandro Persia, Javier Fábrega, Sebastián Pedrón, que es el director de la radio, la Mona Carballo, de vacaciones, que recién estaba acá en Instagram, también mirando, bueno, a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, ya volaron 42 minutos del programa, hasta la medianoche, se quedan con nosotros, en la noche paranormal, hasta la medianoche, escuchás, a Héctor Rossi, en la noche paranormal, paranormal, Héctor, soy Joana de Varela, bueno, mi historia empieza acá, estando embarazada, hace unos 6 años, aproximadamente, junto con mi novio, fuimos a la casa de mi abuela, pasamos un rato la tarde, en eso, bueno, yo lo salí a buscar, para comprar, alguna cosita, para merendar, digamos, ya yo, de un embarazo avanzado, digamos, bueno, en eso, mi novio, estaba que, no, estoy tratando de hacerle, una cruz, con palitos, la típica cruz, viste, de lo que serían, los barriletes, de antes, bueno, y en eso, estaba mi prima, que supuestamente, ella había traído al nene, le dijo a mi novio, que le había pedido, él, una cruz, un nene, de entre unos 3, 4 años, rubio, de ojos claros, chiquitito, bueno, en eso, mi prima, le dice, o sea, yo no traje ningún nene, y yo no lo veía, con ningún nene, tampoco, y mi marido, al mirar, o sea, no estaba el nene, tampoco, bueno, el tema es este, yo, yo tengo un hermano, que falleció, entre los 3 y los 4 años, siendo así, rubio, de ojos claros, de una cardiopatía, antes de que yo naciese, digamos, él es el primer hermano, de toda una seguilla de hermanos, o sea, entre unos 4 o 5 que somos, él falleció, bueno, por abandono, o sea, de mi madre, todo el otro, quedó viviendo con mi abuela, al quedar viviendo con mi abuela, tenía su primer casita, bueno, se demolió, se armó una casa, bien de material, bien armada, y, o sea, supuestamente, según mi abuela, siempre él la venía a visitar a las noches, de que la abrace, para dormir, bueno, nunca había tenido una experiencia, así con él, o sea, de que se me apareciese, ni nada, pero a mi novio lo espantó totalmente, porque el nene, claramente, le dijo que le armé una cruz, de madera, y, o sea, mi hermano fue, enterrado en el cementerio de Varela, esto que el otro, y con el tiempo, mi mamá, obviamente, el abandono que hizo, fue, llevado a fosa, así que, la pregunta es, si él era mi hermano, o sea, que vino a visitar, o a, o a querer jugar con los otros chicos, incluyendo mi hija, que, hoy por hoy, es hermosa, o sea, es autista mi hija, hasta el día de hoy, por ejemplo, mi hija tiene muchas, cositas raras, o sea, juega sola, es muy pegada a mí, o sea, es como que busca continuamente el cariño de la mamá, y a veces como que pienso que, pudo mi hija haber reencarnado en el alma de mi hermano, y, es una historia loquísima, pero, creo que, yo soy atea, obviamente, pero, pero hoy por hoy creo en eso, y, y obviamente, con el tema del autismo, es tratar de darle todo el amor, pero, a veces, ella hace cosas que son rarísimas, y, habla sola, a veces mira las paredes, está, como que está con otra persona, pero a la vez, no hay nadie, y es algo rarísimo, que, bueno, es una experiencia que me pasó, o sea, nunca tuve experiencias así paranormales, por desgracia, por suerte, digamos, pero a mi novio le pasó, y quedó espantado de ese día, así que, bueno, les mando un saludo grande, y ya hace más de siete años, casi que los escucho, así que, sigan así, y ojalá, ojalá que ganen el Martín Fierro, los quiero muchísimo, saludos, Hola Héctor, ¿cómo estás? Te hablo, acá de Salta Capital, quería contar mi historia, algo que me pasó, algo, hace muy poco, fue que, venía viajando, desde Rosario de la Frontera, a Metán, Salta, son aproximadamente, 30 kilómetros, venía viajando solo, en mi auto, manejando, y, nada, en un momento, venía una camioneta de frente, vean su juego de luces, y miro de reojo por el retrovisor, del medio, y vi la silueta de un hombre, un hombre sentado atrás, en el asiento de atrás de mi auto, lo vi muy bien, le vi el corte de cabello, la ropa, hasta, le podía notar la nariz, y la boca, apenas en ese minisegundo, viste, que mirás de reojo, y cuando volví a mirar, no había nada, y bueno, me quedé helado, más ahora que lo cuento, se me pone la piel de gallina, y, y nada, bueno, me frené un toque, prendí las luces, de atrás del auto, la del interior, y nada, me vine, helado, hasta, hasta que llegué, a destino, pero bueno, me cae de miedo, igual, varias veces, me pasa de, de ver siluetas de personas, o, o cosas así, de reojo, y cuando miro bien, no hay nada. Hola Héctor, buenas noches, mi nombre es Cintia, bueno, para contarte, me han pasado varias cosas, en mi departamento, pero una de las que más me, me sorprendió, fue en plena madrugada, 3 y 33 de la mañana, exactamente, para ser más exacta, eh, tengo una licuadora portátil, que no se enchufa, es por USB, no estaba enchufada, nada, 3 y 33 de la mañana, la licuadora se prendió, sola, cuando me levanto de la cama, para ir a apagarla, se apaga, sola, eh, me sorprendió mucho la hora, obviamente, el susto me pegué, no te das una idea, pero bueno, entre esas, pasaron muchas cosas, pero bueno, es la que más recuerdo, acá en mi departamento. Gracias por sus historias, por sus mensajes, ocho minutos, para que sean, las diez de la noche, está Jonathan en vivo, Jonathan, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué haces loco? Bienvenido, te escuchamos, escuchamos tu historia, dale. Bueno, estoy, comento un poquito la situación, para que me entiendan, estoy entrando a mi trabajo, junto con mi compañero, que es donde sucedió la historia, que nos pasó hace un tiempo, yo trabajo en mantenimiento, turno rotativo, tarde, noche, o sea que, en esta fábrica, había una persona, la cual trabajó hace muchos años, treinta y cinco, más o menos, para hacer el centro, este, alguien fundamental en la empresa, cuestión que, repentinamente, se enfermó, cayó en el hospital, en cuestión de meses, lamentablemente falleció, y esta historia le puse Don Gómez, porque era como, como se llamaba él, después de eso, bueno, lo que es en el salón principal de la fábrica, empezaron a pasar cosas, suelen escuchar sonidos extraños, este, y nada, está todo muy, muy revolucionado, y un sábado me toca venir a mí a trabajar, turno tarde, y a eso de las siete de la tarde, no había absolutamente nadie, en la fábrica, más, eh, seguridad, resulta que, voy a buscar una máquina, un lugar específico, y realizo un trabajo, devuelvo, la máquina al sector, que estaba con las luces apagadas, en el momento que yo, entro y dejo la máquina, en el mismo lugar donde estaba, es exactamente en el sector donde Don Gómez trabajaba, siento un silbido ensordecedor, en uno, en uno de los costados, y cuando veo hacia atrás, eh, no sé, mi imaginación, o lo que sea que vi, eh, fue algo que me dejó, completamente asustado, y salí corriendo, salí corriendo del lugar, eh, hacia, hacia adelante, donde estaban, las pocas personas que había en ese momento, que, que eran dos, los empiezo a putear, pensando que ellos me habían hecho una joda, estoy hablando de una distancia de, de donde me pasó, cien metros, era imposible que, en cuestión de dos segundos, ellos estuviesen allá, y el silbido que sentía en el oído, eh, haya sido en ese momento, eh, hasta el día de hoy, y pues ahora estoy entrando a estar toda la noche, eh, se escuchan cosas, eh, sonidos, roturas de palet, hay cosas que, que no se pueden explicar, eh, esto fue todo después de la, del fallecimiento de, de Don Gómez, y bueno, lo que me pasó a mí, es algo inexplicable, que fue en ese sector, eh, y nada, hasta el día de hoy, lo recordamos, y, entiendo que hasta lo escuchamos, y, y lo que pasa, tiene que ver un poco con eso, así que nada, esta era mi historia, buena historia, gracias por compartirlo con nosotros, Jonathan, te mando un abrazo, que te mando un saludo a mi familia, que me está escuchando, y vamos con ese Martín, dale loco, dale que lo traigo el lunes, esta vez sigue, de alguna, alguna de las dos tenemos que ganar, un abrazo, vamos con esa, vamos con esa, chau, 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 gracias loco, es la sexta vez que voy a Martín Fierro, no traje ninguno, pero creo que ahora son dos ternos, uno de los dos me tengo que traer, claro, ya fui al de radio, al de cable, al de cable otra vez, ahora el de radio digital, uno de todos, se tiene que dar, bueno, buenas noches para todos, felicidades por el programa, y la nominación al Martín Fierro, mi nombre es Jonathan, soy de Sarmiento, Chubut, cuando era más chico, tenía 16 años, y me fui a andar en bici, con un amigo al barrio, donde me crié, ahí había una boca de lluvia, donde, se podía ver como pasaba un arroyo, estábamos mirando pasar el agua, y escuchamos una voz que nos dice, guarda, no se vayan a caer, nos dimos vuelta, y había un hombre viejo en una ventana, comenzamos a conversar, me preguntó si vivía cerca, le dije que vivía a una cuadra, en una calle, me preguntó si era algo de Manolo, le dije, sí, es mi bisabuelo, y me empezó a contar de mi mamá y mi tío, cuando eran chicos, me pidió que les mandara saludos, y me fui, llegué a casa, le conté a mi vieja, sorpresa la mía, cuando me dijo que no podía ser, porque ese señor había fallecido, hacía unos 20 años, incrédulo con mi amigo, al otro día fuimos a buscar al señor a esa casa, y cuando llegamos, la casa estaba totalmente abandonada, y con sus ventanas tapiadas, terrible miedo tuvimos, obviamente nos fuimos, los escuchamos, desde el yacimiento, con mi compañero Claudio, todas las noches, un abrazo, y esta historia es real, Brenda, buenas noches, hola, buenas noches, gracias por estar ahí con nosotros, Brenda, contanos, cuál es tu, tu historia, bueno, mi historia es la siguiente, desde muy chiquita, comencé a vivir, lo que serían, cosas paranormales, en el momento de que mi papá se enferma, la primera visión que tuve, fue mi abuela parada en la ventana, obviamente que pensaba como que si hubiese sido una imaginación, en realidad no, y bueno, desde ahí empezaron a suceder cosas, con el fallecimiento de ella, fallecieron mis tíos, todos hombres, incluso mi papá y mi abuelo, que era el marido de ella, y bueno, desde ese entonces empezaron a pasar cosas en la casa de mi mamá, volaban cosas, fue un cura, hizo una curación, todo, pero siempre me sentí atraída por lo paranormal, y nada, hubo un tiempo, hasta hace poco, que tuve sueños, amigo de mi marido, que lo soñé, yo no lo conocí, y en el sueño, bueno, mi marido me despierta, porque me dijo que yo había hablado, todo lo que yo había conversado con él, y lo soñé tal cual, bueno, eso fue una de las cosas que soñé, después lo enseñé a mi abuela, que también me predijo la muerte de mi papá, una de las cosas que también me llamó mucho la atención, fue, bueno, bajarme una aplicación de psicofonía, en donde realmente se escuchan muchas cosas, y yo pensé que era mentira, entonces... Perdona, Brenda, ¿cómo es la dinámica de la aplicación? Te bajaste la app al teléfono, ¿y qué tuviste que hacer? la psicofonía es como el sonido de una radio, que no tiene conexión con nada, es un sonido de lluvia. Eso lo ubico, pero contame, ¿cómo activás la app? La bajás del Apple Store, y se activa automáticamente, o sea, tiene como un botón de encendido, y se empieza a escuchar sonido de lluvia, automáticamente se empiezan a escuchar voces, y tenés que estar muy atento para escuchar alguna que otra vocecita, es como que palabras sueltas que se escuchan. Una de las que más me llamó la atención, hay otra aplicación que se llama Spirit Talker, que la bajé, y da la casualidad que yo pregunto si había alguien presente, y me da el nombre de mi abuela. Bien, si sos Andrea, sos familiar mío, pregunté, y me dijo que sí, soy tu abuela, y yo preguntando qué es lo que ella quería saber, me pedía perdón. Desde eso entonces, cada vez que activo la aplicación, me aparecen un montón de personas, nombres, y personas como que necesitan hablar, porque la aplicación te traduce. Claro, y lo que vos decís, estás describiendo una Spirit Box, que es este barrido que hace por las frecuencias radiofónicas, donde no frenan ninguna, pero en el medio del ruido blanco, se escuchan palabras, o sea que tienen sentido, en función de la pregunta que vos hacés. Tal cual, y eso mismo, bueno, se traduce, la aplicación te lo traduce, y ahí yo puedo leer, porque hay veces que no se escucha detenidamente bien, entonces, la verdad que la conexión, y bueno, hace un tiempito que dejaron de pasar cosas en casa, que volaron cosas, sinceramente, María tiene un parche de alma fuerte, que rescató en un recital, y ese es el que más vuela muchas veces. Qué bárbaro. La verdad que la conexión es increíble. Gracias por compartir la historia, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, vamos por el martín cierro. Un abrazo grande, gracias. Chau, chau. Chau, ahí está Brenda, las 10 y un minuto en la Argentina, estamos en vivo, para hablar conmigo, para contarme tu historia, llamanos al 4535-4204, es un teléfono directo, 011-4535-4204, también está el WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Ayer no tuve tiempo de subir el programa a mi canal de YouTube, pero hoy subo los dos, el episodio de ayer y este programa que estamos haciendo en vivo, hoy a la noche cuando me voy de la radio, lo subo a mi canal de YouTube, que es arroba trasnoche paranormal. Si quieren volver a escuchar los programas, hacer maratón de este programa, maratón de las historias centrales, ya mismo empezá a seguirme, suscríbete gratis a mi canal de YouTube, que es arroba trasnoche paranormal. También la podés, lo podés buscar en www.youtube.com barra, arroba trasnoche paranormal. Apretá el botón de suscripción y ahí podés escuchar los programas viejos y hacer maratón. Por otro lado, este sábado, 21 de enero a las 12 de la noche, voy a estrenar el primer mano a mano paranormal en mi canal de YouTube. Eso es imagen también, eso es como un programa de tele, que el primero es con Antonio Laceras. Hablamos de todo. Se generó un clima no solamente profundo, sino también polémico. Sobre los fenómenos paranormales. Este sábado a la medianoche, en mi canal de YouTube, en arroba trasnoche paranormal. No olviden suscribirse ahí, que es gratis, para no perderse estos mano a mano paranormales. Ya tenés plan para el sábado a la medianoche. Hola a todos, mi nombre es Sonia. Soy de Santa Fe. Hace muchos años, estando en el living de la casa de mis padres, mi mamá ya había fallecido. Yo parada, mirando hacia la calle por la ventana. Ya era invierno. Sentí en mi oído derecho, susurrando mi nombre. No estoy mintiendo. Eso fue en Rosario. Años después me mudo. Tenía un perro que todas las noches miraba hacia un rincón de la cocina, hacia el techo, siempre a las diez de la noche. Y se ponía feliz. Siempre siento que alguien se sienta a los pies de mi cama. Es la primera vez que cuento esto. Dejo un abrazo para todos. Héctor, yo morí en el quirófano. Y volví a la vida. Y vi personas y cosas que es para no creer. No voy a poder hablar de todo lo que pasé estando muerto. Ahora estoy en un geriátrico trabajando en Pilar. Realmente, viví un montón de historias. Vi a los ángeles y a mis seres queridos. De hecho, ahora mismo, mientras los escucho, estoy con una abuela a la que estoy asistiendo, que estaba durmiendo y se despertó justo cuando mandé esto. Son historias reales que para mí no son casualidad. Gracias por acompañarnos. 11-27-84-1073. Hola, Héctor. Muy buena la top. Bueno, te quiero contar algo. Nosotros somos de acá de Tucumán, fanáticos número uno de jugar a la tabla Ouija. Y te quería contar que es verdad, vengo escuchando varios programas tuyos, relatos y todo. Bueno, yo soy un jugador adicto, lo fui por muchísimos años, de jugar la Ouija y casualmente hay algo que nos sucedió una noche, un suceso muy extraño porque nunca más he volvido a hablar, es que fuimos a un lugar donde supuestamente los dueños decían que escuchaban paso, que caminaban. Bueno, nos pusimos a jugar, llamamos de espíritu el que andaba ahí y bueno, se ha vido ser una persona que había fallecido en la década del 70, nos decía, no recuerdo el nombre pero en ese momento que no dio, pero a lo que voy acá es lo que nos sucede cuando nosotros terminamos de hacer las preguntas porque los espíritus buenos normalmente contestan muy poquitas cosas, muy poquitas cosas, o sea, y se sienten cansados y te piden que se quieren ir. cuando despedimos salió de adentro de la copa salió como una luz y se fue por un ventilú que había en el momento en la habitación iluminó la pieza entera y que sucedió eso después nosotros volvimos a preguntar porque la verdad que nos quedamos muy sorprendidos de lo que sucedió y la gente nos dijeron que nunca más volvieron lo interpretamos nosotros como que se despidió y se fue a descansar esa alma que andaba con pena o sea, espíritu y bueno del suceso digamos con la ouija bueno hicimos millones de cosas desde que se abrían los caños las luces que se apaguen se cierran hicimos volar hasta escoba porque después estuvimos mucho tiempo en contacto con el Cebu que es el que lo llamábamos y jugábamos todas las noches nos llegó a agarrar una adicción después nos alejamos porque nos sucedieron bastantes cosas y no volvemos a jugar más y que existen existen y que existen bien y existen mal es una gran realidad bueno Héctor un gusto muy buena la radio ¿no? gracias querido 10 y 8 en la noche antes del adelanto de la historia central de la que ni hablamos todavía pero ahora vamos a compartir con vos de que va quiero invitarte a entrar a twitter arroba Héctor locutor ahí estoy me imagino que no tenemos al pajarito ahí encerrado y que lo larga en el control campañolo bueno twitter es arroba Héctor locutor arroba Héctor locutor dale que te estoy bancando metete en twitter arroba Héctor locutor tengo la tilde azul hoy me quisieron comprar la la cuenta de twitter Héctor José sé que lo estoy dudando ¿no? me ofrecieron lo voy a decir al aire no sé si es mucho o poco tengo 123.346 seguidores en arroba Héctor locutor y tengo la tilde azul aparentemente tener la tilde azul es como muy importante hoy me escribieron no voy a develar quién es unos una empresa que se dedica a comercio electrónico este bitcoin y todas esas criptomonedas me escribieron y me ofrecieron comprar no no me preguntan desde dónde no 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 sé desde dónde lo que vi era que era un perfil verificado y que era gente seria me ofrecieron esto lo planteo para que ustedes me digan qué hago si vendo la cuenta de twitter y me abro otra o si banco Héctor locutor como mi cuenta porque aparentemente se quedan con tu cuenta o sea vos se las vendés se quedan con tu cuenta cambian tu nombre pero ya tienen una cuenta verificada ¿no? es mucho o poco me ofrecieron 2000 dólares ¿qué dicen ustedes? ¿campañolo agarro viaje? si no como está el dólar es mucho poco vender la cuenta por 2000 dólares tengo que empezar de nuevo tengo que abrir otra cuenta en twitter y empezar a ganar seguidores no sé como está todo 2000 dólares es plata pero me costó mucho tener la cuenta verificada y no sé estoy pensando noche paranormal vamos a ver arroba héctor locutor arroba héctor locutor ahí estoy en vivo desde donde nos escuchas quiero que te reportes en vivo ayer no antes de ayer fuimos trending topic nacional así que la idea es repetirlo con el hashtag numeral la noche paranormal lo estoy haciendo yo también pongan con el hashtag numeral la noche paranormal héctor te escucho desde donde quiero saber donde están escuchando la radio pero también está buenísimo cuando tiran en los 140 caracteres de twitter una buena onda para el programa obviamente yo retuiteo todo hacemos autobombo y todos los que me siguen ven esos comentarios y dicen che mira como la gente banca el programa la noche paranormal que significa para vos la noche paranormal que es lo más lindo que tiene la noche paranormal que rescatas del programa que tiene de bueno este ritual de escuchar radio a la noche porque elegís la radio por sobre la tele porque nos escuchás con tus hijos que le pasa a los pibes que están tan fanáticos de la noche paranormal quiero que me cuentes todo eso vos que estás laburando si nos escuchás con tus compañeros de laburo desde donde nos escuchan contámelo ahora en twitter en 140 caracteres con el hashtag numeral la noche paranormal contámelo en arroba héctor locutor arroba héctor locutor ya lo pongo yo también numeral la noche paranormal contame por favor contame por favor con quien y desde donde nos escuchas por la pop para que lo pongo ahora pop radio listo tuiteado lo acabo de tuitear juan manuel galván se suma en vivo numeral la noche paranormal ahora estoy en twitter contame porque escuchás el programa que es lo más lindo que tiene la noche paranormal si tenés alguna historia también abrí un hilo en twitter arroba héctor locutor arroba héctor locutor veo todo retuiteo todo arroba héctor locutor hola mónica morales bienvenida a la argentina hola alelí también presente arroba héctor locutor ahora estoy en twitter arroba héctor locutor numeral la noche paranormal dice charlie héctor desde tigre trabajando en seguridad lo elegimos porque es la mejor compañía arroba héctor locutor hola luciana hola diego hola valeria bienvenida hola dopamina también presente arroba héctor locutor arroba héctor locutor luis ochoa porque es lo más como contás las historias gracias loco arroba héctor locutor estoy en twitter contame porque escuchás el programa hola nicolás ochoa también presente por acá miriam arcerito arroba héctor locutor numeral la noche paranormal numeral la noche paranormal todos conectados en vivo y en twitter hola gustavo campos hola héctor me dice contame en twitter desde donde con quien y como nos escuchás desde cuando nos escuchás como descubriste el programa que significa la noche paranormal para vos si viviste alguna historia desde aeroparque escuchando amigos arroba héctor locutor estoy en twitter numeral la noche paranormal el hashtag arroba héctor locutor numeral la noche paranormal héctor estoy escuchando con el mate en el patio de mi casa desde corrientes dice alfredo hola héctor buenas noches aquí en la pieza escuchándolos con el aire acondicionado rodrigo de varela héctor soy anto quería que le mandes un saludo a victorio y fernanda que siempre escuchan la noche paranormal y les encanta besos de catán éxito es muy buen programa la verdad siempre los escucho esto es espectacular héctor te escucho siempre soy tuco de entre ríos juan de rosario bueno el programa hola héctor soy de salta sergio camionero de transporte nígar córdoba esperando por cargar claudio en villacrespo hola héctor rumbo a bahía blanca con mi compañero te estamos escuchando somos custodios jorge y ramón soy jorge de san vicente estoy de guardia en medio del campo gracias por la compañía arroba héctor locutor numeral la noche paranormal héctor desde cañuelas con mi pareja en casa a través del smart tv dice diego micó hola agus bienvenida arroba héctor locutor numeral la noche paranormal desde talar vital turno noche la mejor compañía dice nico bustamante arroba héctor locutor numeral la noche paranormal estoy en twitter 10 y cuarto de la noche en vivo en un rato te sigo leyendo hoy hay historia historia central estreno yo les propongo que suban el volumen el evento sobrenatural ocurrió en un lugar de la capital federal que todos y todas conocen escuchen esta es la historia real de fantasmas en facultad de medicina en primera persona soy gustavo martínez y trabajo de guardia de seguridad como se imaginarán mi nombre y apellido son falsos tengo años de experiencia en el trabajo hace un tiempo estaba asignado en la estación facultad de medicina de la línea D del subdeporteño como saben la estación está situada debajo de la avenida córdoba con una entrada por la plaza y la otra en la puerta de la facultad de ciencias económicas de la universidad de buenos aires para que se hagan una idea de la historia que tiene este lugar la estación fue construida por la compañía española lachado de la universidad de la universidad de la universidad de la universidad recibió su nombre debido a su ubicación frente a la antigua facultad de medicina que es el edificio donde hoy se encuentra la facultad de ciencias económicas incluso es monumento histórico nacional desde 1997 y es muy transitada porque se encuentra cerca de varias instituciones universitarias y hospitalarias mi trabajo en ese entonces consistía en garantizar la seguridad y el orden en aquella estación de subte así como atender cualquier emergencia o situación inusual que pudiera presentarse a menudo se me asignaba trabajar turnos nocturnos ya que yo no creía en los rumores que circulaban entre mis compañeros de trabajo se decía que estaba embrujada pero yo consideraba que eran solo chismes y leyendas urbanas pero una noche mientras hacía mi ronda en el andena congreso de Tucumán vi algo que me dejó sin aliento y me hizo cambiar de opinión era una noche tranquila ya no había pasajeros en la estación calculo que serían cerca de la una de la mañana estaba viendo que no hubiera nada raro en las vías cuando levanté la cabeza y vi a una figura caminando por el andén vistiendo una bata de médico y con un rostro que pude ver claramente era una figura extraña no debía estar en la estación en ese lugar y en esa hora me quedé paralizado intentando comprender lo que estaba sucediendo pensé que podría ser un bromista o algo así pero me di cuenta que no se trataba de eso intenté acercarme a aquella figura pero esta desapareció de repente como si se hubiera evaporado no pude explicar lo que había visto fue una experiencia muy extraña y desconcertante que me dejó más con una sensación de incertidumbre y misterio que de miedo no podía creer lo que había visto y aunque traté de buscar una explicación lógica no pude encontrar una me preguntaba si realmente había visto un fantasma desde ese día no volví a trabajar turnos nocturnos en la estación facultad de medicina me pasaron primero al turno matutino y luego me cambiaron de destino a una clínica sin embargo aún recuerdo ese incidente con claridad y les aseguro que nunca volveré a entrar a una estación de noche porque estoy seguro que realmente vi un fantasma supe por un grupo de whatsapp que varios trabajadores empezaron a evitar la estación y se hablaba de ella como un lugar embrujado los rumores decían que la estación estaba siendo visitada por los espíritus de aquellos que habían muerto en un incendio en el edificio de la antigua facultad de medicina que como les conté actualmente es la facultad de ciencias económicas que está arriba de donde se construyó la estación se decía que a pesar de que los bomberos habían logrado controlar el incendio algunos estudiantes y trabajadores habían perdido la vida en aquella tragedia y se creía que estos espíritus podrían estar atrapados en aquella estación a medida que pasaba el tiempo el misterio y el miedo seguían presentes y los rumores sobre que estaba embrujada seguían circulando para solo un adelanto banquen un segundo banquen banquen en un rato la historia completa quédense con nosotros quiero un adelanto bancanos bancanos vamos hasta las 12 de la noche recién empezamos 10 y 20 casi en un rato no podés hacerme esto pero no me podés hacer esto si que puedo claro que puedo pero Héctor como vamos a solo la puntita no Héctor no un poquito más banquen 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 un poco en un rato de la historia completa en twitter ya sabes arroba Héctor locutor si querés hablar en vivo 45354204 aprovecha a llamar ahora 01145354204 el whatsapp paranormal 1127841073 1127841073 un minuto y volvemos no te vayas estás en la pop escuchando a Héctor Rosy Héctor soy Martín soy tucumano pero vivo acá en Pilar en Buenos Aires te cuento lo que me pasó a mí en el año 2008 en una pileta muy conocida en Tucumán se había roto la caldera un día martes después de un feriado largo mucho frío resulta que me piden me dicen mejor dicho que la pileta se había roto la caldera y que el agua estaba fría que no se podía no iba a haber entrenamiento de natación entonces bueno yo le pido permiso para entrar igual hacía muchísimo frío imagínate una pileta olímpica de 25 metros 30 metros solamente había un solo reflector prendido cuando me tiro el agua estaba helada me tiro hago un largo vuelvo cuando largo el segundo el tercer largo a mitad de pileta justo abajo del reflector se me aparece un chiquito agarrado de las boyas del andarivel como mirándome resulta que freno inmediatamente me pregunto que es lo que había visto muy nervioso salgo de la pileta cuando salgo justo entre un amigo mío y bueno me dice que iba a entrar lo espero nos tiramos juntos y como que me olvidé resulta que a los días uno de los entrenadores le decía a otro mientras descansábamos escuché la conversación que decía se volvió a aparecer el chiquito y yo pregunto que chiquito como que se aparece un chiquito me dice si bueno no digas muy fuerte porque bueno por una cuestión de respeto a la institución bueno un chiquito que se murió en la década del 90 y que parece que se aparece acá en la pileta entonces ese entrenamiento bueno yo le pregunto a los profesores como estaba vestido y chequeo que estaba vestido tal cual lo había visto yo camisa blanca tiradores negros y un gorrito de color marrón tipo un niño antiguo termina el entrenamiento yo me voy a las duchas con otros compañeros escucho que ya no había más voces me acuerdo del chiquito claramente me da miedo salgo imagínate que eran las 10 de la noche y mientras me ponía las zapatillas pensando en esa aparición los lockers que estaban sin candado se abrieron todos a la vez sonaron todos a la misma vez eran aproximadamente 7 8 10 que se hicieron a la vez y reventaron destruendo un sonido tremendo por supuesto yo dejé todas las cosas tiradas salí corriendo inmediatamente y al otro día a la mañana pasé a buscar mis cosas y no volví más a la pileta por el susto bueno espero que les guste te sigo en historias de terror así que y me encantan y creo que es absolutamente natural que pasen y hay que creer y hay que rezar también por esas almas que andan vagando por la tierra la tierra de los vivos abrazo gracias un abrazo para vos también tengo tres historias cortitas antes de seguir hablando en vivo Héctor hace tiempo que los escucho mi historia es cuando tenía 12 años falleció mi padrino y en ese entonces antes se velaban en la casa es el día de hoy que yo entro a la casa de mi padrino veo el cajón y la cruz azul y la casa sigue estando igual que antes nunca se refaccionó siempre igual entro y siento que él está parado ahí al lado de las cortinas hoy tengo 38 años y lo sigo viendo soy Victoria de Longchamps Héctor mi historia la llamo el perro bravo transcurrió en Brasil una noche volvíamos al departamento tengo testigos nos dijo un desconocido que tuviéramos cuidado con el perro cuando llegamos nos encontramos con él estaba dentro llamamos a la policía era la una de la mañana entraron tipo comando con mi novio Ricardo no encontramos nada doy fe que había un perro adentro lo vi y lo escuché por eso me negaba a entrar la historia continúa hay que aclarar que todo estaba perfectamente cerrado como lo habíamos dejado antes de irnos quiero contar esta historia mi nombre es Cristina Héctor desde que soy chica he sentido y vivido algunas situaciones inexplicables una de ellas fue ver a la madre de mi suegra parada a su lado acariciándole la cabeza mientras ella lloraba yo creo que ella quería que yo la viera para que se lo diga a su hija y fue tal cual le digo a mi suegra lo que había visto y ella me dijo que le estaba pidiendo a su madre que la ayudara que le diera fuerzas para seguir desde ese día su suerte cambió para bien estaba de mejor ánimo porque sabía que no estaba sola gracias por leerme la historia es real vamos en vivo con Marcos Marcos ¿cómo te va? Buenas noches Héctor ¿cómo te va? Bien loco bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia dale resumo lo más posible y te pongo un texto dale bueno esto pasó yo tengo 30 años ya esto pasó cuando tengo 28 años perdón esto pasó cuando tenía 18 20 años nos juntamos con un grupo de amigos éramos 5 o 6 teníamos una casa de la abuela de uno de los chicos siempre sola y bueno nos juntamos después del fútbol y asado siempre lo mismo bueno una de esas noches uno de los chicos lo echan en su casa se pelea con la novia todo quilombos en su casa se va a un lugar para que le tiren las cartas para que le adivinen no se que el futuro no se que bueno llega esa noche que se le ocurre al tipo vamos a jugar con la copa vamos a jugar con la copa insistió insistió nosotros no entendíamos nada pensamos que era broma hasta cierto punto pensamos que era broma bueno cuestión del tipo el dueño de la casa aceptó los hermanos que hicimos el tipo quiso tenía todo armado en 5 segundos tenía todo armado para jugar jugaron 4 de los chicos 2 de los chicos no quisimos un amigo mío y yo nos encerramos otra pieza empezaron a jugar una hora más o menos jugando empezaron los ruidos ahí es cuando nosotros nos asustamos realmente dijimos acá pasa algo toda una tensión en el ambiente todo el ambiente pesado no le dimos bola a los segundos todavía siguieron jugando se vuelven a escuchar ruidos de sillas pero en la habitación donde estábamos nosotros ahí dijimos esto ya no es nada lindo esto ya no no nos gusta un carajo esto se tiene que parar cuando empezamos a escuchar ruidos de muebles que se golpeaban dijimos acá los pibes se desconocieron y pues no caíamos no yo no caía no caíamos estamos tan asustados que no caíamos dijimos acá los pibes algo pasó o se agarraron a las piñas o algo pasó salimos de la habitación hacia el comedor porque ellos estaban jugando en el comedor lo que vi fue muy traumático hicieron un círculo de sal alrededor de la mesa todas las luces apagadas velas y ellos sentados sentados como indios en las sillas bueno volvimos a decirle todo insultarle decirle que dejen de jugar no nos dieron bola el dueño de casa me echó a mí me dijo andate para allá dejarnos que terminemos el juego me meto a la pieza otra vez ruidos tremendo de los muebles de la silla dijimos ya está tomamos coraje salimos y lo que vimos fue muy duro el dueño de casa tirado en la mesa dormido completamente el chico que quiso que jueguen corriendo alrededor de la mesa corriendo alrededor del círculo de sal uno de los chicos encerrado en el baño con el otro con ataque de pánico los dos encerrados en el baño y el que quiso que juguemos estaba con la vista perdida o sea le hablamos y él no nos veía fijo veía el horizonte bueno quisimos que todo se termine tiramos toda la mierda al dueño de casa le metimos unos unos buenos cachetazos para que se despierte a mi amigo que corría un topetazo para tirarlo al suelo cae al suelo convulsiones así como cae al suelo convulsiones empezamos a dar unos golpes también los sacamos afuera para que tome aire y todo que se yo prendimos todas las luces empezamos a sacar todo para irnos y llamamos a la prima de uno de los chicos que era la mayor y la mujer más cerca responsable de ese momento que tenía treinta y pico ella y bueno cuestión que que fue la experiencia más traumática que tuvimos y a mi me cambió la vida prácticamente ahora veo las cosas de otra manera y los chicos cada uno por su rumbo y se dividió todo ahí las amistades bueno esa era la la historia y lo más traumático de todo es que que a mi tuve semanas pesadillas yo volví a ir a la iglesia otra vez porque lo necesitaba y siento que me llevé algo muy malo desde ahí y bueno o sea es la historia para resumir gracias como la contaste por como la contaste te mando un abrazo grande Marcos buenas noches gracias loco estamos en vivo 45354204 45354204 es el directo de la pop el whatsapp paranormal 11 27841073 ahí recibimos tu historia estoy subiendo de hecho una historia a instagram con el whatsapp paranormal para que los que me estén siguiendo en héctorlocutor ok puedan directamente desde la historia de instagram con su teléfono tocan el enlace que les acabo de publicar y les abre el whatsapp paranormal para ya mandarlo para que me estén siguiendo y agendarnos te propongo que vayas ahora a mi cuenta de instagram héctorlocutor ok héctorlocutor ok la última historia la que estoy subiendo ahora mismo es la que tiene el enlace para abrir whatsapp paranormal y mandar tu texto para que yo lea tu historia o tu audio de whatsapp métete ahora en mi instagram héctorlocutor ok la última historia tiene ese enlace alejandro estás en vivo ¿cómo te va? hola héctor ¿cómo estás? bien loco bienvenido te escuchamos bueno pequeño detalle o sea esta historia ya lo había contado en el 2017 pero bueno lo había contado de nuevo me gusta como dice Mirta Legrán que el público va cambiando se va renovando es lo que dijo Maki muy bien dale me gusta adelante bueno el tema es así yo lo titulé el indio paranormal ¿cómo? perdóname ¿cómo lo titulaste? el indio paranormal ¿el indio paranormal? sí dale adelante sí debido al último recital de la barría del indio solari en el 2017 bueno yo había ido como todos los que fuimos la misa lo que se hizo la misa se hizo en una plaza gigante que era media parecida como un bosque en una plaza muy grande que estaba justo enfrente del cementerio de la barría cementerio viejo antiguo pero de paredones altos y bueno lo que pasa siempre ¿no es cierto? se toma alcohol y todas esas cosas y me acuerdo que fue nosotros la noche anterior porque habíamos acampado había un motor diferente y yo me acuerdo que bueno como todos íbamos a orinar al paleón no había baños no había nada y me acuerdo que de las tantas veces una que había habido agarro miro para atrás y tenía la sensación como de que me estaban mirando y cuando miro para atrás había un hombre anciano sí era un hombre anciano y yo seguí en lo mío muy concentrado de repente lo miro de nuevo y me seguía mirando fijo y cuando lo miré así por segunda vez me dice eso no se hace lo que están haciendo ustedes a los muertos se los respeta yo inmediatamente me di vuelta seguido en lo mío me vuelvo a dar vuelta y ya no estaba más y era una vereda que digamos no tenía árboles los árboles estaban de la otra vereda o sea del lado de la plaza no pudo haber desaparecido tan rápido claro miraba para todos lados no entendía nada como yo soy creyente de esto pero desde chico y yo dije bueno una entidad suya en preferencia obviamente no dije nada le conté a mis amigas nada porque se me iban a pegar de rusa ¿no? el tipo no se pudo haber escondido no pudo haber no pudo correr tan rápido digamos no, no, no tampoco porque fue un flash o sea yo le miré cuando me dijo eso y me sentí como con pena porque es verdad lo que me dijo y miré o sea me di vuelta y cuando me di vuelta de nuevo que fue un flash ya no estaba más había desaparecido totalmente y días después días después no al otro día cuando después de lo que sucedió con todo lo que sucedió yo digo no sé como que lo relacioné y dije a lo mejor pasó lo que pasó porque fuimos muchas personas que faltamos al respeto claro che interesante tu mirada loco te quiero agradecer y de verdad la confianza por contar tu historia Alejandro no consulta doctor si te puedo hacer un breve comentario dale obvio bueno te cuento rápido rápido resulta que en este 31 mi cuñada la mujer de mi hermano le había sacado una foto con la familia en la vereda después de brindar que esto que lo otro salieron y estaban los padres de ellas el hermano y la cuñada y en la foto justo en la parte de atrás salió la cara de una mujer blanca si yo te muestro la foto es bastante típico ¿y la podés pasar al whatsapp? si, si, si y como no bueno pasala por favor pasala y la permitís que la compartamos si, si, si como no bueno ahora me la pasan y la subo a una historia de instagram gracias Alejandro no, ustedes excelente chau loco gracias gracias por estar ahí 11 menos 20 de la noche estamos en vivo escuchando la noche paranormal desde la clínica médica internada en el hospital pirovano soy Euge de San Fernando tremendo el programa quiero contarles que fui internada en el 2019 con plaquetas estuve en el pirovano vi la muerte realmente vi la muerte una persona de blanco se me acercaba estaba siempre alrededor de la cama la veía todo el tiempo solo yo la veía un día se acercó más no sé quién había sido pero luego se empezó a alejar y a medida que se alejaba yo me recuperaba la historia es real Héctor buenas noches escuchen esto hace 10 días soñé con el cantante fallecido Sergio Dennis vestido todo de blanco estaba en mi habitación además estaba mi madre a los dos días a los dos días del sueño mi mamá se cayó en el patio de mi casa tropezó con unos ladrillos por unos centímetros mi madre no se golpeó la frente creo sin dudas que verlo a Sergio me dio una premonición sobre la caída soy Marcelo de Merlo Héctor y a todos los paranormales saludos quiero contarles mi historia esto pasó hace mucho tiempo tuve una premonición fea había soñado que estaba arriba de una montaña junto a familiares y yo lo que hice fue empujar a mi abuela hacia el precipicio después desperté y me enteré que mi abuela había fallecido hasta el día de hoy me pregunto por qué lo había soñado de esa forma seguro tuve la información gracias por el programa una más hola Héctor soy Silvana de Varela quería contarte que una noche como tantas fui a la guardia con mi hija era chiquita fui temprano y me quedé hasta las 23 esa noche vine con muchas pesades al día siguiente estaba cocinando me di vuelta a buscar algo en la heladera y vi a una señora mayor que estaba parada atrás mío creo que fue un alma que me siguió desde el hospital hasta mi casa la historia es real ¿viviste algo así? en algún hospital donde después de estar internado acompañando a alguien ¿sentiste que el alma de algún desencarnado de alguien que murió en el hospital te siguió a tu casa? 11 27 84 1073 11 27 84 1073 Buenas noches chicos saludos de Chascomús y nada les quería contar que a mí lo que me pasó una vez fue despertarme casi como en un intrasueño y cuando me despierto estaba mi cama al revés y en la punta de la cama había una sombra toda negra como tipo con una maleta que en la maleta tenía no sé como que mostraba la vida de de mi familia y cosas así y y cuando empecé a ver eso la sombra se quedó quieta y empezaron a aparecer muchas más y nada y en un momento me despierto la cama estaba normal después y nada re asustado me desperté re agitado porque son esas pesadillas como que eran muy real saludos chasco chicos abrazo hola te cuento me llamo Osmar yo una vez fuimos a desayunar te estoy hablando en el año dos mil diecinueve creo fuimos a desayunar con la gente ahí en una iglesia que está en Santa Clara creo que no me acuerdo como se llama la que está en Mitre y en Caballito entonces yo ese día había dado a una persona que estaba en situación de calle no me acuerdo si eran cien pesos y yo con esos cien pesos tenía que haberme comprado un remedio y yo se lo di a esta persona cuando salimos de desayunar yo venía con mi compañero por alberdi creo que era la calle esa y yo les cuento veníamos caminando y yo me tenía que comprar un remedio y vino una señora y me agarra el señor me dice tome esta plata le digo señora pero no tome señor yo trabajo acá me dice a cinco cuadras me dice usted lo necesita agárrelo señora pero no agárrelo y compresé su remedio yo te digo la verdad me quedé sorprendido hasta el muchacho que vino a la par mía se quedó sorprendido porque a esa señora nunca más lo vimos te cuento esto porque ya que viste que yo te escucho te empecé a escuchar y a mí me pasó y aparte en Santiago del Estero las cosas que me pasaban cuando éramos chicos nosotros comíamos afuera nosotros vivíamos a cinco a cuatro cuadras de un cementerio cuando nosotros comíamos y y estaba en una avenida de tierra de arena éramos chicos teníamos en el año sesenta y ocho comíamos y allá allá silbaban se silbaban por la calle decían mis padres que eran los espíritus entonces cuando nosotros éramos chicos les contestábamos si les contestábamos nos agarraban de los pelos y de la oreja cuando dormíamos afuera en los catres y era verdad te cuento para que sepa cuando nosotros les reparamos el chiflido de los espíritus porque chiflaban y no había nadie nosotros estábamos a ponerle a treinta metros chiflaban por la calle no había nadie habrán sido espíritus hay cosas que en el campo se veían esas cosas como existe la almamula todas esas cosas y muchas cosas más te cuento esto pero esa señora que me dio la plata la misma plata que necesitaba para comprar remedio yo no lo podía creer encima me lo dio a mí ahora vos me decís esta mujer estuvo o no yo te estoy hablando ya de caballito de la estación para el otro lado yo había dado esa plata a una persona que estaba en situación de calle esta mujer me dio en la alberdi nosotros veníamos caminando y yo pensando que me tenía que comprarse el remedio vino una señora de atrás me dijo señor tome acá tiene la plata usted lo necesita para comprarse el remedio señora pero como sabe usted usted lo necesita agarré la plata y era plata te estoy hablando era plata 100 pesos te imaginaba en 2019 o 18 no me acuerdo como fue la señora me dijo yo trabajo a 5 cuadras y quiero que agarre esta plata nada más gracias soy Omar de Moreno gracias Omar hola a todos cuento una anécdota pero prefiero no decir el nombre de los involucrados en 2012 cuando iba al último año de secundaria conocí a quien hoy es mi mejor amigo la primera vez que me invitó a su casa para convidarme limones de su árbol entramos y escuchamos gritos adentro de la casa gritos que decían fuera mi amigo entró corriendo asustado y me dijo que esperara afuera yo pude ver por la puerta a una persona tirada en el suelo y un grupo de personas tomadas de las manos en círculo alrededor del que estaba en el suelo mi amigo salió a los segundos y me pide por favor andate al otro día me contó que a su hermanita le estaban haciendo un exorcismo ya que estaba manifestando señales de posesión hablaba en lenguas predecía cosas hacía que cosas en la casa se movieran solas hoy en día la niña ya es adulta y está bien esta historia que les cuento es real quédense con nosotros un minuto y volvemos no se vayan estás en la pop escuchando a Héctor Rosy 10 minutos para que sean las 11 de la noche en la Argentina es el momento de escribir en Twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral la noche paranormal suban el volumen historia central estreno en el aire llegó el momento subí el volumen acomodate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas Héctor Rosy relata la historia central de la noche paranormal esta es la historia real de fantasmas en facultad de medicina en primera persona 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 soy gustavo martínez y trabajo de guardia de seguridad como se imaginarán mi nombre y apellido son falsos tengo años de experiencia en el trabajo hace un tiempo estaba asignado en la estación facultad de medicina de la línea D del subdeporteño como saben la estación está situada debajo de la avenida córdoba con una entrada por la plaza y la otra en la puerta de la facultad de ciencias económicas de la universidad de buenos aires para que se hagan una idea de la historia que tiene este lugar la estación fue construida por la compañía española chado pif e inaugurada en 1938 recibió su nombre debido a su ubicación frente a la antigua facultad de medicina que es el edificio donde hoy se encuentra la facultad de ciencias económicas incluso es monumento histórico nacional desde 1997 y es muy transitada porque se encuentra cerca de varias instituciones universitarias y hospitalarias mi trabajo en ese entonces consistía en garantizar la seguridad y el orden en aquella estación de subte así como atender cualquier emergencia o situación inusual que pudiera presentarse a menudo se me asignaba trabajar turnos nocturnos ya que yo no creía en los rumores que circulaban entre mis compañeros de trabajo se decía que estaba embrujada pero yo consideraba que eran solo chismes y leyendas urbanas pero una noche mientras hacía mi ronda en el andén a congreso de Tucumán vi algo que me dejó sin aliento y me hizo cambiar de opinión era una noche tranquila ya no había pasajeros en la estación calculo que serían cerca de la una de la mañana estaba viendo que no hubiera nada raro en las vías cuando levanté la cabeza y vi a una figura caminando por el andén vistiendo una bata de médico y con un rostro que pude ver claramente era una figura extraña no debía estar en la estación en ese lugar y en esa hora me quedé paralizado intentando comprender lo que estaba sucediendo pensé que podría ser un bromista o algo así pero me di cuenta que no se trataba de eso intenté acercarme a aquella figura pero esta desapareció de repente como si se hubiera evaporado no pude explicar lo que había visto fue una experiencia muy extraña y desconcertante que me dejó más con una sensación de incertidumbre y misterio que de miedo no podía creer lo que había visto y aunque traté de buscar una explicación lógica no pude encontrar una me preguntaba si realmente había visto un fantasma desde ese día no volví a trabajar turnos nocturnos en la estación facultad de medicina me pasaron primero al turno matutino y luego me cambiaron de destino a una clínica sin embargo aún recuerdo ese incidente con claridad y les aseguro que nunca volveré a entrar a una estación de noche porque estoy seguro que realmente vi un fantasma supe por un grupo de whatsapp que varios trabajadores empezaron a evitar la estación y se hablaba de ella como un lugar embrujado los rumores decían que la estación estaba siendo visitada por los espíritus de aquellos que habían muerto en un incendio en el edificio de la antigua facultad de medicina que como les conté actualmente es la facultad de ciencias económicas que está arriba de donde se construyó la estación se decía que a pesar de que los bomberos habían logrado controlar el incendio algunos estudiantes y trabajadores habían perdido la vida en aquella tragedia y se creía que estos espíritus podrían estar atrapados en aquella estación a medida a medida que pasaba el tiempo el misterio y el miedo seguían presentes y los rumores sobre que estaba embrujada seguían circulando generando un ambiente tenso y poco agradable para trabajar personalmente me alegré de haber dejado de trabajar allí de noche a pesar de que en el fondo una parte de mí quería volver a algo extraño para poder tener una explicación lógica a lo que había visto esa noche la historia de los fantasmas de la antigua facultad de medicina parecía estar relacionada con ese incidente del incendio y a medida que investigaba más sobre el suceso en la biblioteca de mi barrio encontraba más pistas que apoyaban esa teoría los rumores dicen que esos espíritus podrían estar atrapados en esa área sellada y que además pueden estar manifestándose en la estación debido a ello además también se hablaba de un fantasma en particular el del escritor uruguayo Horacio Quiroga quien se suicidó en donde hoy se encuentra la plaza y antes estaba el viejo hospital de clínicas se cuenta que su espíritu podría estar vagando por la estación en 1937 fue internado en el hospital de clínicas de Buenos Aires donde se le diagnosticó un cáncer de próstata intratable e inoperable el 18 de febrero de 1937 Quiroga pidió permiso para salir del hospital y regresó a las 23 antes de suicidarse logró liberar a un paciente con deformidades similares a las del hombre elefante llamado Vicente Batisteza esa misma noche en presencia de Batisteza tomó cianuro y murió pocos minutos después ya el lugar tuvo desde sus inicios orígenes oscuros el hospital de clínicas fue fundado en 1877 por Cleto Aguirre y se construyó en un lugar que fue escenario de conflicto en 1880 fue utilizado como cuartel de rifleros y hospital de concentración de heridos por lo que tiene una carga energética negativa desde su origen la atención la atención a la comunidad comenzó poco después y recibía a pacientes del interior el profesor titular era el ejemplo ético a seguir por los estudiantes hubo varias hazañas médicas importantes en el hospital incluyendo la primera aplicación de la insulina el diseño fue inspirado por hospitales de Berlín y en los primeros años de la década del 20 se planearon varios proyectos para construir un nuevo hospital el edificio actual del hospital de clínica José de San Martín se construyó en 1949 y se mudaron gradualmente a este nuevo edificio en los años siguientes en 1975 se demolió la antigua sede quedando la actual plaza Jusay este espacio verde público de aproximadamente una hectárea es el límite entre los barrios Recoleta y Balvanera rodeado por dependencias de la Universidad de Buenos Aires el diseño fue elegido en un concurso y se construyó en 1980 la planta cuenta con un estacionamiento subterráneo de mil vehículos en su entorno se encuentran edificios de la facultad de ciencias económicas el hospital de clínicas y la facultad de medicina y la estación de subte claro estas historias crean un ambiente de misterio y tensión en la estación y sé que muchas personas evitan viajar por allí durante la noche la gerencia de la empresa que gestiona el subte decidió llevar a cabo una investigación sobre los extraños sucesos en la estación pero a pesar de sus esfuerzos nunca pudieron dar con una explicación lógica en cualquier caso la estación seguirá siendo un lugar con una historia poco común en la ciudad y para muchos incluyéndome a mí sigue siendo un lugar donde el misterio y la incertidumbre continúan presentes a pesar de esto la gerencia del metro no tomó ninguna acción para desembrujar la estación y decidió simplemente no asignar turnos nocturnos y evitar hablar sobre el tema para no alarmar a los pasajeros y trabajadores a partir de ese día muchos otros y yo evitamos trabajar turnos en la estación facultad de medicina porque continuaban los rumores sobre el embrujo del lugar aunque algunas veces yo dudé si era verdad o no lo cierto es que nunca volví a ver nada extraño en esa estación y nunca volví a trabajar de noche en ese lugar la experiencia me dejó una sensación de incertidumbre y misterio nunca sabré si realmente vi un espíritu o no pero lo que sí sé es que nunca volví a trabajar en esa estación de noche aún así la historia de los fantasmas de la antigua facultad de medicina y Horacio Quiroga siempre me llamó la atención me preguntaba qué había pasado en esa zona y por qué los espíritus podrían estar atrapados allí la idea de que hay algo más de lo que vemos siempre me intrigó y llamó la atención no podía dejar que todo quedara así me era imposible guardarme las ganas de saber qué ocurría en aquella estación meses después aproveché unos días que me debían de vacaciones y la noche de un jueves de mayo me quedé tras el cierre de la estación el único que se quedaba era un guardia de seguridad amigo sentado en la boletería viendo TV por cable le avisé que iba a bajar pero él protestó dijo que los de seguridad de la empresa iban a verme pero le respondí que me iba a hacer el fantasma ambos reímos bajé las escaleras lentamente y fui al andén que va a catedral hice unos metros y bajé las escalerillas que desembocan en las vías fui golpeando las paredes y encontré una oquedad recé un padre nuestro no me pregunten cómo pero el lugar brilló mi amigo desde arriba me gritó Gustavo qué mierda hiciste están subiendo luces desde allá abajo hacia la avenida no le respondí yo sabía que eran aquellas almas que estaban siendo liberadas subí despacito saludé a mi amigo y me fui a sentar en la plaza para fumar un porro estaba en un banco frente a la parroquia de San Lucas solo entonces escuché gracias usted ayudó a mis amigos hoy cenarán allá arriba espero que tenga un padre nuestro para mí tan bien gire la cabeza era un hombre bien peinado de barba larga y mirada triste no hacía falta de que le preguntara quién era yo ya lo sabía recé un padre nuestro y le dije descansa en paz Quiroga usted no tuvo la culpa de evitar el dolor innecesario me tomé el 101 y volví a casa ya no habría más fantasmas en facultad de medicina esta historia es real regal hola Héctor Francisco te saluda de Asunción Paraguay siempre escuchamos tu programa está espectacular y suerte para el Martín Fierro te quiero contar una historia yo soy un funcionario que trabajo en el hospital hace más de 25 años voy a relatar algo que le había sucedido a un guardia de seguridad en el año 2010 2011 el guardia de seguridad trabaja o sea trabaja de 6 de la tarde a 6 de la mañana está turno noche 12 horas y justo le tocó un invierno donde hacía mucho frío y su compañero del que estaba con él no no podía estar ahí le enviaron a otro lado entonces él se tenía que quedar solo justo así a guardia en la morgue estaba en la morgue tipo a las 23 horas no había nada era un pasillo es un pasillo silencioso a esa hora casi gente no camina por ahí entonces hacía su guardia hacía su recorrido no había nada de repente sale una chica una mujer de unos 30 años de edad una bonita mujer y le pregunta al guardia dónde queda el servicio de urgencias y como que no tenía nada que hacer el guardia entonces le dijo sí señorita yo le voy a acompañar sin ningún problema y bien y caminan de la morgue ponele que unos unas ponele unas 5 6 cuadras largas te digo que hay que caminar porque los pasillos son largos y se iban conversando conversando normal tranquilo sí cómo te llamás yo me llamo fulana y qué hace hasta ahora porque ya son tarde y que venía a visitarla a un paciente a un pariente o venía o vení junto a alguien le dijo no yo vengo a consultar en urgencia porque me siento muy mal ay no querés que te dé una silla de ruedas para poder para que no te caiga no no hace falta le dijo la la señorita bien entonces se iban conversando que ella dejó su vehículo en el estacionamiento ahí cerca de ahí y todas esas cosas entonces cuando justo cuando estaban por llegar en el servicio de urgencias viene un funcionario que trae el ovito el ovito que le traga un muerto en la camilla y le dice che guardia vení para ayudarme con este para poder agilizarme el tema el tema de la morgue para que puedan ayudarme con los familiares y le dice el guardia le dice che no es que estoy acompañado acompañado de quien dejaste ya de joder y vení ya vámosle hace un frío tremendo dale vamos ya porque ya es tarde y se despide de la mujer el guardia y le dice acá tenés que entrar en urgencia señorita y yo ya me tengo que ir porque me me está llamando ya si no hay problema se fueron se fue el guardia corriendo le alcanzó al compañero que le estaba llevando al ovito al muerto llegaron el amor y le ayudó el guardia para poder trasladarle en la camilla para que se le pueda para que el fúnebre venga y le haga el trabajo correspondiente y ahí le vio al el guardia se cayó no sé se se trastrabilló todo porque le vio a la mujer que estaba hablando con él lo que le acompañó en urgencia y tuvo un susto tremendo el mismo con toda esta historia y eso es lo que le puedo contar saludos doctor y un abrazo tengo más historias de hospitales gracias querido espectacular lo que contaste y queremos más historias de hecho te invito a mandar tu historia paranormal sobrenatural en un audio por whatsapp al 11 27 84 1073 al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 hola luís estás en vivo cómo te va hola doctor cómo estás todo bien bien querido bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno esto pasó bueno mi hermano con unos compañeros del trabajo organizaron para ir a a varadero a un camping a pescar qué sé yo bueno fueron se quedaron a pasar la noche ahí se sacaron fotos todos comiendo ahí asado qué sé yo bueno después cuando bueno suben las fotos en facebook y pasa un año viste que facebook después te recuerda con la foto que te sacaste bueno y cuando ve la foto resulta que la foto que se sacó con dos compañeros más atrás de ellos aparece una imagen de una persona se ve bien se ve claro una persona la cara como con la boca abierta no sé algo así viste yo te la mandé a la foto no sé si la pudiste ver no la vi todavía pero bueno si está clara la foto ahora la buscamos y la podemos compartir también sí 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 es algo increíble viste porque ellos dicen que cuando ellos sacaron la foto no vieron nada claro pero después cuando facebook le comenta de vuelta la foto que la hace recordar se ha parecido eso increíble gracias por compartirlo Luis te mando un abrazo dale dale Héctor chau gracias loco 11 y 13 minutos en la Argentina voy a recibir a ella que como cada día en la semana nos acompaña es mística es médium hay muchas preguntas que tienen que ver con la fe y algo que hablábamos el lunes pasado es Aristida y está en vivo hola Aristida ¿cómo te va? hola buenas noches Héctor ¿cómo estás? saludó al equipo bien gracias por acompañarnos una vez más ¿sabes que el lunes cuando hablábamos tuvimos muchos mensajes en función de la fe ¿no? de creer me parece interesante hablarlo con vos sobre todo a partir de lo que vos podés lograr que es este don que tenés de conectarte con aquellos que ya no están pensaba sobre lo que significa creer que el significado textual es creer es considerar una cosa como verdadera como segura pensar que existe sin tener pruebas de su certeza o un conocimiento directo de la misma ¿no? en este caso hay muchas maneras de creer en algo de confiar la primera pregunta que quiero hacerte es ¿en qué se diferencia esto de la fe ¿no? de la que tanto también se habla sí bueno no soy filósofa o teóloga pero desde desde mi simple visión Héctor creer es pensar que algo podría ser verdadero sin prueba obviamente y la fe surge de nuestra alma ¿no? de lo físico de nuestro corazón en confiar en dogmas religiosos hay gente que no tiene fe yo te digo desde que hago este programa escuché muchas historias de personas que no creen en nada que no tienen fe en nada ¿qué les podés decir vos a esas personas? ¿qué te sale decirles? a las personas le diría que investiguen estudien que ellos mismos sean su templo Héctor se los digo porque veo a diario percibo en el contacto que realizo con los seres queridos que han partido lo que lo que me muestran y lo que logran transmitir la existencia de otra de otra forma de vida y también demuestran esa esa vida armoniosa llena de luz que es algo muy lindo que sinceramente yo te puedo decir que sí y hasta hoy me pregunto que la verdad que no es fácil pero bueno de que existe existe y de que las hay las hay así que por favor cada uno sea en su propio templo ¿por qué hay o por qué crees vos que hay cada vez más gente que es escéptica que de alguna manera reina un descreimiento de todo ¿por qué pasa esto? ¿qué le pasa a esa gente? ¿y qué nos pasa? porque me parece que la pandemia por ejemplo lejos de unirnos en ese sentido también generó distancia ¿por qué hay gente que no cree en nada? primero lo espiritual en occidente fue manejado por la iglesia católica y en América con mayor fuerza impuso sus creencias al correr el tiempo el conocimiento se fue extendiendo entre las personas Héctor más sumado los escándalos religiosos pedofilia prohibiciones o discriminación al casamiento igualitario al divorcio etcétera se ha dejado de creer en las instituciones no todos a religiosa pero no en Dios claro en los intermediarios claro y después en lo esotérico espiritual donde o sea que donde hay muchos inescrupulosos y aprovechadores claro que abusan de las personas lamentablemente prometen soluciones mágicas a problemas de salud así no se puede seguir sinceramente por estos personajes las personas descreen en todo ¿por qué? porque ven todo eso entonces empiezan a destreer no son todos iguales o no no somos todos iguales la verdad y justamente yo lo que te puedo decir que todo lo que te conocemos o lo que veo y escucho también todas las personas que están con vos le deben pasar lo mismo pero lamentablemente miramos le mandamos mucha luz a todo lo que esa persona sigue pensando de esa manera es como decir yo no estoy no estoy con cualquiera y eso me encanta doctor siempre lo repetís sí oíme y volviendo a esto que decíamos cuando hay algo que no entendemos en general lo desconocido nos asusta ¿por qué pasa esto? sí es normal que ante lo desconocido se adopte como medio de defensa la negación sí y respecto a la fe mientras hablo con vos nos está escribiendo la gente al whatsapp 11 27 84 10 73 te preguntan ¿se puede vivir sin fe? ¿cómo? no, no, no no se puede vivir sin fe doctor porque obviamente se puede vivir sin fe pero no va a ser igual obviamente es verla la vida de blanco y negro y con fe es verla la vida en colores o sea que full como una que dé claro volviendo a tu a tu faceta de medium te voy a poner un ejemplo y vos me decís si esto puede pasar porque nos lo preguntaban ayer cuando vos por ejemplo tenés una consulta y haces contacto con un ser querido desencarnado un familiar muerto de la persona que te está consultando vos recibís información que después vos le das a través de tu palabra a la persona que te consulta ¿te pasó alguna vez de que un desencarnado un fallecido te dé información sensible por ejemplo de un dinero escondido una herencia algo así que tenga que ver con lo material? sí sí, sí, sí y me pasó con dos personas esa persona me mostró me enseñó que que pudo lograr y le agradeció no me acuerdo el nombre obviamente que tampoco puedo dar y le indicaba en qué lugar le iba a encontrar también a otras personas le mostró este dónde estaba este esa joya que ella tiene que encontrar la cadenita de oro con una medallita y se me responde no Ari es imposible no, no sé entonces le digo tal lugar tenés que irte y me ha pasado con muchas personas que también demuestran si acabo de escuchar este chico que estaba relatando de Asunción es impresionante es impresionante da escalofrido pero imagínate esta chica lo que hizo fue adelantarse o sea que el espíritu y cuando obviamente era ella la que mostró que muy probable que haya sufrido un accidente en ese momento entonces que dejó el vehículo en tal lugar y que lo estaban acercando es increíble sí, ellos están ahora y cómo manejas vos el hecho de tener esa información porque te tengo que preguntar algo que me lo cuestiono como personalmente primero y después me imagino vos cómo manejas toda esa información cómo quedás vos después de recibir información de los muertos no quedás cargada no quedás baja de energía que tenés un ritual vos después para limpiarte para mejorar para sanar vos es una sensación de serenidad o sea que lo que yo siento después es mucha paz y obviamente como no sé por qué con las palabras mucho amor pero no quedás desgastada no quedás cansada no quedás desgastada no, no, no al contrario es como que me empieza a vibrar más mi energía obviamente no porque estoy haciendo conexiones no porque en ese momento esa energía empieza a vibrar de otra manera sin que hay una energía baja obviamente que es muy difícil para que pueda haber esta conexión a Héctor claro y decías que te da paz comunicar esos mensajes o sea vos que quedás mejor todavía no no, no no me quedo con mucha paz el saber o sea que el saber que se puede contactar con tus seres queridos y que esa persona del otro lado queda con un alivio de ese dolor tan profundo por el ser no es algo que me genera felicidad no no, no, no para nada claro, claro, claro te hago la última y esta es curiosidad mía cuál fue la situación dentro de una sesión más impactante que tuviste la que te tocó vivir que hasta vos misma te sorprendió que dijiste no puede estar pasando esto ay, Dios mío a ver son varias pero a ver a ver a ver a ver este bueno cuando el hijo le mostró a o sea que a una señora que le pervió a su hijo sí tenía 14 años aproximadamente y estando estando en contacto con su hijo el hijo le muestra que que se acomoda sus lentes entonces yo tenía que lo que me pasa a mí en el momento yo tengo que decir todo lo que estoy recibiendo los mensajes inclusive cuando se presenta en forma así como este de materia o sea que así como si fuera persona o sea que lo veo entonces yo le voy diciendo y entonces le pregunto a la madre usaba lentes tus hijos sí usaba lentes ok porque chiquito este también para que no confundan la gente porque la mayoría de las personas adultas la mayoría de los ancianos o personas grandes casi casi todos usamos lentes o usan lentes perdón me estoy confiando grande entonces este nene tenía 14 añito y usaba lentes entonces le dice a la madre que gracias a Dios el tumor que tenía en la cabeza ya no lo tiene entonces digo Dios mío es muy fuerte lo que estoy diciendo y si no fuera así ya está ya me yo tengo que decir y la madre me corrobó ya del otro lado que fue así que el hijo sufrió mucho de un día para el otro le apareció ese tumor maligno en la cabeza y que terminó con la vida de su hijo eso fue algo muy fuerte pero muy fuerte para mí que del otro lado yo no me poso con tener cuando siento a veces me preguntan ¿por qué lloras Ari? van a pensar que soy llorona no es que del otro lado ellos también se emocionan claro entonces al ser puente no es muy fácil en ese momento yo dejo a veces que se incorporen en mí el espíritu obviamente que hay que tener mucho cuidado con eso para todas las personas que son medios aunque quizás todavía tienen miedo de quizás de aceptar que es medio aunque no tengan miedo no es fácil pero todo se puede lograr en la vida de a poquito obviamente que hay que tener cuidado qué es lo que estás sintiendo en ese momento y cómo tienes que manejar y me pasó también una señora perdón que te hablar un poquito que perdió a su único hijo doctor era su único hijo y ese chico demostraba que le encantaba la música todo eso la verdad que me conmueve mucho que le encantaba y esto también en mi instagram en la roba la mística de este chico que le encantaba que su mamá le prepara torta y la madre justamente ese día me quedé helada porque yo hice un vivo y la señora estaba sentadita con creo que con la nieta y no sé con la nuera creo entonces le pregunté a su nombre y me dice que justamente ese día cumplía año a su hijo porque su hijo le pidió la torta y digo disculpadme hay un chico rubio grandote divino que pide que si le hiciste la torta por eso que hoy cumplía año mi hijo me dice era su único hijo es muy fuerte para mí eso sinceramente ¿qué te parece? che te quiero agradecer como siempre Aristia que estés con nosotros te quiero invitar también a que des las redes sociales ¿cómo hacen para encontrarte a vos para conectarte? en mi instagram en arrobalamística y al celular 1521832460 pero Héctor yo también quiero darte las gracias por todos estos lindos momentos que estoy disfrutando con ustedes porque tampoco es fácil estar del otro lado o sea que la mayoría de las personas quizás piensan que es fácil pero la verdad que sos una persona excepcional sos pero sos sos único y lo que me gusta de vos es que le decís las cosas de frente o sea eso es importante bueno muchas gracias por tus palabras gracias por tus palabras ¿cómo te encontramos? ¿cómo te seguimos? mi instagram arrobalamística y al celular 1521832460 arrobalamística en instagram ahí también están todos los contactos ¿no? sí sí mi instagram arrobalamística y al celular 1521832460 o a mi canal de youtube arrobalamística 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 que tengas un super fin de semana y nos escuchamos el lunes genial un beso grande un beso grande chau chau ahí estaba Aristida con nosotros 11 de la noche 27 minutos un minuto y volvemos no te vayas si te despertás sobresaltado a la madrugada y ves una entidad parada en la esquina de tu habitación tranquilo estás protegido escuchás la noche paranormal hasta la medianoche en la pop 1015 hola ¿cómo andas? bueno soy Damián de Rodríguez bueno en cuanto al tema que estamos tocando sobre los mensajes este que aparecen en la vida en la naturaleza yo tengo la particularidad de haber estado estudiando para maestro catequista y en determinado momento como siempre en la vida el hombre se replantea las cosas y se me ocurrió estaba yendo al campo entre ríos que viajo muy a menudo y era de noche de madrugada ya y bueno planteándome esta situación sobre Dios sobre la religiosidad sobre mi vida se me ocurre preguntarme y bueno desafiar a Dios en cierto modo diciéndole bueno a ver Dios existe Dios es cierto todo Dios es verdad y pido digo bueno Dios si vos existís quiero una señal inmediatamente comenzó a amanecer en el fondo del campo se ve el sol asomando fuertemente iluminándome y esa fue la señal fue la señal que me quitó toda duda y toda toda certeza digamos me la apuntó bien así que bueno esa es una de las tantas manifestaciones que tuve de Dios buenas noches Héctor a ver yo no sé si es una señal o qué pero nunca nunca pude saber qué es pero tengo un sueño recurrente que hasta hace una semana atrás lo tengo que es son aviones aviones que que se caen que son situaciones donde siempre hay aviones o están en el aire están como que se enriedan o que se que se caen pero no es una destrucción total sino que caen los aviones es como si fuese que el viento los moviera como papelitos una vez también un helicóptero que cayó como que aterrizó mal al costado de mi casa una avioneta que cayó en el fondo de mi casa siempre algo así y nunca pude saber el significado de eso tampoco lo busqué pero siempre es un sueño que está no sé si es una señal de algo o qué pero es algo que siempre me pasa y ya van varios sueños o sea como siete ocho veces que me pasa lo mismo Héctor todo lo que estás diciendo tiene sentido vos cuando las cosas realmente las pedís de corazón y realmente te alineás con el universo y agradecés porque la palabra estar agradecido es muy importante siempre porque fuera de todo lo que vos estás diciendo de que uno siempre cuando está mal está pidiendo se acuerda de la religión muchas veces hay que acordarse en el momento que estás bien y si no tenés nada nada para nada para pedir tenés que agradecer siempre estar agradecido con el universo siempre estar agradecido con Dios siempre estar pensando las cosas con amor positivamente todo fluye el doble siempre lo tomo en práctica muchas veces soy como vos que muchas veces necesito una respuesta de algo y el universo me la da me la puede dar a través de una canción me la puede dar a través de una conversación con alguien o de un pensamiento racional que me viene así de la nada el hecho de que sea todo estas trasnoches paranormal no quiere decir sinceramente que sea todo de terror sea todo penumbra del lado del lado espiritual es muy hermoso estar conectado con todo y hay que usar muchas veces capaz que algunos lo piensen mal a los familiares que no están porque los familiares que no están aquellos que fueron puros y sabés que realmente están en el cielo ellos son mensajeros de amor son mensajeros de Cristo o de Dios o de Jehová o de Alán de lo que sea ellos son mensajeros son puros son directos a mi me pasó una situación con mi hijo que estuvo muy mal en una situación crítica irreversible y nada me encomendé siempre a la fe de Cristo al amor y a mi familia que no está que por favor le haga llegar ese mensaje que yo necesitaba de él que por favor yo necesitaba conectarme con él que necesitaba ese mensaje Héctor no te puedo explicar el grado de la espiritualidad cuando vos realmente te conectás pasaron minutos y realmente fueron horas me puse en un estado de oración y fue algo tan hermoso porque me conecté y de ahí en más en mi alma en mi corazón supe que mi hijo iba a revertir el tema a través de la fe y de la oración del poder de la fe y fue así gracias a Dios hoy lo tengo pero es muy importante también lo que vos estás diciendo y que hagas un paréntesis aparte de la noche la verdad Héctor te mando un abrazo y me encantan los temas que tirás sos una persona muy madura espiritualmente muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y abrir la mente a aquellos que necesitamos eso abrazo grande muchas gracias por sus palabras a todos ustedes a vos que estás ahí del otro lado y que compartís tus experiencias 11 y 34 en la noche de la Argentina ustedes saben que dentro de los trabajos que me toca tener recién con nuestro invitado hablábamos de eso voy a develar solo una parte al aire a mí me gusta en cada trabajo tener buen clima laboral yo sé que muchos de los que nos escuchan sufren lo contrario de manera cotidiana y en algún momento también me pasó por eso desde una bisagra que tuve en mi profesión pude empezar a elegir determinadas cosas y cuando uno puede empezar a elegir a veces deja a un costado quizá el dinero y otras cosas materiales y prefiere que haya buena onda buen clima de trabajo divertirse ser genuino me pasa en todos los trabajos acá en la noche paranormal me pasan intrusos me pasó todo el tiempo que conduje la trasnoche 26 y dentro de la trasnoche de canal 26 teníamos una sección donde entrevistamos a argentinos por el mundo ya no recuerdo cómo llegué a él ahora me lo va a contar porque esa parte me la olvidé pero lo que sí recuerdo es la cantidad de veces que hablamos con él que es un argentino que apostó no sólo comercialmente empresarialmente sino a vivir en otro país en polonia vive y trabaja en varsovia a miles de kilómetros de la argentina el año pasado fue entiendo complicado también por la guerra en ucrania la cercanía a polonia como un lugar de paso y de refugio para muchos ucranianos bueno toda esa secuencia arma a a la presentación de nuestro invitado que está en el estudio de la pop porque entiendo que está de vacaciones en argentina y es francisco galarraga y estás en vivo francisco gracias por venir a visitarnos no muy buenas noches sector la verdad que para mí un placer estar acá conocerte finalmente en persona es verdad porque hace mucho que nos conocemos a través de una pantalla y hace prácticamente dos años la primera vez fue hace dos años correcto correcto cómo llegué a vos no me acuerdo de eso yo creo que a través de una de las redes sociales me contactó alguien de tu equipo me parece me comentó que bueno la idea era por ahí salir en vivo obviamente en trasnoche en canal 26 teníamos obviamente el factor hora de diferencia y demás que eran 4 o 5 horas pero para mí siendo muy muy temprano para mí obviamente para ustedes en plena trasnoche pero me parecía que era una una oportunidad muy buena para obviamente dar a conocer un poco un poco más Polonia que tal vez es un destino no tan común para mucha gente ¿cuánto hace que vivís allá? van a ser nueve años prácticamente ahora en octubre de este año ¿te puedo preguntar por qué Polonia? sí surgió a ver si te lo vas a en un rato vas a entender más pero creo que surgió sin buscarlo no es obviamente el destino que la gente busca me parece y se dio se dio por una oportunidad de trabajo se dio por algo que surgió y te digo teníamos idea de ir para allá de alguna manera pero sin embargo a Europa pero nunca a Polonia teníamos porque te fuiste con tu familia me fui con mi mujer y bueno y en realidad como te digo se generó esa oportunidad no conocíamos el país no teníamos ni idea sabíamos la historia de Polonia creo que acá todos somos conscientes de la historia de ese país que es muy fuerte ni hablar que hace mucha referencia a tu programa en particular por las energías y por lo que es Polonia y de alguna manera parece que el destino me llevó hacia allá y creo que ahora en un rato vas a entender un poco más por qué me gusta porque el suspenso ya genera ahí la intención de saber más vos montaste un negocio ya una empresa lo podemos contar porque no es un chivo ni nada comercial porque acá en Argentina no funciona contanos de qué de qué va bueno hace ya dos años y medio y creo que porque había necesidad de que no había ningún lugar argentino de gastronomía ahí en en Polonia y para mí fue como que desde que llegué que siempre me faltaba algo ni hablar que me llevé conmigo nueve kilos de hierba porque estaba desesperado pensando que no iba a haber hierba ni por casualidad ya y digo que no me falte y bueno pero lo que sí falta siempre es la gastronomía argentina que es muy particular los sabores nuestros y poco a poco empecé cocinando en forma particular después para amigos después tuve la suerte de cocinar para la embajada argentina y así empecé y ellos me impulsaron un poco me dijeron che está bien lo que haces ¿qué cocinabas? empecé haciendo pastafrolas alfajores de maicena pan de queso cosas que era a ver que no teníamos sacramentos de membrillo viste me dijeron con dulce de leche cosas que ahí no hay y que decías esto me falta hoy viste me comería esto claro los pedidos empezaban a llegar la embajada argentina para un que otro evento me incentivaba me pedía cantidad volumen y en un momento dije bueno si esto queremos que crezca hay que apostar a un local un local a la calle para que la gente conozca lo que son los productos argentinos y el caballito de batalla ahí tenía que ser la empanada la empanada argentina es como el cigarrillo del kiosco viste claro con que vas al kiosco con los cigarrillos pero termino comprando el resto claro y bueno y así fue que hace dos años y medio después de mucho pensar el nombre mira y esto es un la empresa está registrada con el nombre sociedad anónima es cambalache nada que ver no pero tiene que ver a ver porque en realidad yo tengo ahora vas a entender tengo el restaurante digamos si se quiere pero además tengo dos trabajos más entonces y uno tiene que ver con nada que ver con ventas en seguridad el otro tiene que ver con representación de otras marcas y después y es un cambalache de cosas que hago claro claro entonces eso es el mismo pero distintos rubros claro y no está tan mal pensado el nombre ahora va cambalache pero no podía ponerle cambalache al restaurante porque no iba a salir el nombre no lo iban a entender entonces tuve que ir con algo más fácil y pegajoso y ahí fue que surgió el nombre de chimichurri ajá que no es original pero allá sí claro y es cortito y pega y la gente se lo acuerda y fuimos con ese nombre y hoy bueno un equipo de trabajo muy grande Agustina que está al mando del local y es la que hace que esto hoy yo esté acá y ella esté allá sin Agustina creo que no no funcionaría escucha como es el Instagram porque te quiero etiquetar dale es chimichurri Warsaw W-A-R claro correcto ¿chimie es con i latina las dos veces? correcto correcto para que lo quiero porque te hice una historia y quiero subirla ahí está grande bien para oíme ¿y cuánto sé que estás allá? con el local con el local dos años y medio empezamos en septiembre del 2020 que era plena pandemia cuando todos los locales cerraban restaurantes nosotros decimos abrir con el concepto más de takeaway teníamos la oportunidad en una estructura más chica en un modelo de negocio que era de comida para llevar que ahí no existía claro dijimos ya aprovechemos ahora y bueno y poquito a poco vamos creciendo con eso no es fácil no es fácil cuando vayamos a Varsovia todo el equipo vamos a arrasar el local tienen donde quedarse a dormir por supuesto y tienen comida estamos matando dos pájaros de un tiro me encantó me encantó bueno ahora subo la historia para que te empiecen a seguir pero contame dentro del mundo sobrenatural primero preguntarte vos antes de vivir la experiencia que nos vas a relatar creías en el fenómeno paranormal ¿cuál era tu punto de vista? no yo creo que siempre fui abierto un poco al tema al tema si se quiere de señales escuchar y ver me pasó te voy a ir a un plano por ahí mucho más personal pero bueno mi padre murió cuando yo era muy chico yo tenía 13 años y me acuerdo mirá de algo muy particular que era a muy poquito tiempo que él había fallecido y yo me quedaba los fines de semana solos en mi casa mi madre se iba mi hermana también y yo me quedaba solo y me acuerdo y es algo que hasta el día de hoy lo tengo en la cabeza de estar tirado en la cama en mi cuarto viendo televisión escuchando algo y a la misma hora que él volvía a trabajar empezar a escuchar el manojo de llaves de él moviéndose en la puerta volviendo como hacía él y me acuerdo de tener que decirle mirá no me vengas para acá porque estás ahí te entiendo escucho pero no porque en ese momento yo era muy chico y me daba miedo ¿qué edad tenías? tenía 13 años claro pero escuchaba perfecto ese manojo de llaves eso ya es una apertura digamos a este mundo o sea sí fue algo bastante tocó de cerca lo pude entender así y siempre poniendo distancia porque yo creo que también después depende de cada uno qué tan abierto estás para seguir entrando y qué tanto y qué tanto no esta historia que nos vas a relatar pasó ocurrido en Polonia bueno en principio no pero es es un poco explicarte cómo llegué hasta Polonia y cómo a veces hay que estar abierto a escuchar o ver ciertas señales yo creo que vos sos una persona que se guía también mucho en eso sí sí y eso es interesante y ahora vamos para atrás en el tiempo nos vamos a ir 12 años para atrás yo estaba en un viaje de vacaciones por Europa una cosa normal digo en el sentido que nada nada extraordinario entro a una panadería aficionado a la gastronomía entro a una panadería como tantas y esto en España en Sevilla y cuando entro veo que hay un billete en el piso ¿no? plata en el piso entonces me agacho y le digo a la persona mira le digo encontré este billete le digo capaz que es de ustedes dice no no me dice no no es de acá me dice así que agarralo lo agarro lo miro pensando que eran 10 euros porque estábamos en España y no el billete no era 10 euros era de una moneda que yo no conocía pero un billete de 10 y bueno vamos a guardarlo que se yo cuando llegué al hotel investigué el billete y aparentemente el billete era de un banco polaco ni más ni menos por alguna cosa el destino lo guardé ese billete te hablo del año 2010 entonces sigue pasando el tiempo año 2012 ahora ya van a ser casi 10 años para atrás yo estaba estaba pasando un momento personal me estaba divorciando de mi mujer en ese momento esos momentos más complicados es un duelo es un duelo más allá de que se no se puede sí viste que estás tratando de ver para qué lado encarás y se complica un poco todo también estaba justo cambiando de trabajo por el divorcio me tenía que mudar todo junto divorcio mudanza y cambio de trabajo pero el tipo para adentro era adentro mío era un infierno pero para afuera tenés que mostrarte entero una máscara que ponemos como dice por ahí hay que mostrarse bien pero bueno entonces en estos momentos complicados me acuerdo estaba yendo a una reunión con mi abogada para empezar a preparar ya en pleno proceso de preparar los papeles estoy llegando unos minutos antes y entonces digo bueno que estaba tiempo para pensar y estar un poco más tranquilo entonces veo que al lado de la oficina de ella hay una iglesia esto por el centro bueno voy a entrar a la iglesia un ratito así un poco de calma medito un poquito a meditar entrabas sí a buscar un poquito de calma paz ¿no? sí un poquito de paz estar solo cuando quiero abrir la puerta de la iglesia increíblemente y hasta las 4 de la tarde estaba cerrada yo creo que no pasa mucho que las puertas estén cerradas en las iglesias intento de nuevo pensando me corro a la puerta al lado cerrada pero dije bueno me quedo sentado en la escalera del lado de afuera porque total al final digo hago tiempo acá me quedo pensando me siento en la escalinata cabeza abajo manos a la cara y cabeza abajo pensando buscando ¿viste? cómo va a avanzar esto habrán pasado no te miento un minuto dos minutos no creo no puedo cuantificarlo y me tocan el hombro entonces levanto la vista y veo una señora esta palmadita típica de alguien que sí rapidita levanto una señora y la señora me va me da una estampita bajo la cabeza yo a la señora después no la no la vi no la seguí tampoco con la vista porque agarré la estampita viste en un gesto rápido pero quedó ahí agarro la estampita me la pongo en el saco y lo tomé como una que se yo como esas señales viste que decí bueno mira este momento raro también que estaba parado en la iglesia podría ser pero pero bueno no sé me lo quedé a partir de ese día dije la estampita la voy a tener en el bolsillo viste entonces iba a trabajar y la hago la estampita en el saco iba para el otro lado y la estampita conmigo y la estampita para acá y la estampita para allá por un significado que le querés dar a las cosas viste para sentirte un poco más cerca sobre todo porque en ese momento vos estabas medio como perdido necesitabas no una señal o algo así completamente necesitaba esa sentirte que no estás tan perdido tan solo no entonces va pasando el tiempo pasa un año pasan dos años y de repente ya empezó año 2014 ahora a pesar que esto ya pasaron prácticamente dos años y medio porque había sido un poco más adelante de repente surge la posibilidad de irse a Europa más precisamente a Polonia cuando surge esa posibilidad el primer razonamiento que viene che mirá me acuerdo del billete este y lo tengo mirá que bárbaro le digo tengo un billete ya del país al que voy a ir que curioso pero bueno lo tomé como viste una primer qué sé yo significado señal llamarle como quieras del año 2010 al año 2014 y yo lo había guardado viste lo había encontrado en España en el piso de una panadería de un local de comida digo bueno qué sé yo entonces antes de irme un día antes de irme por esas cosas de la vida dije voy a plastificar este billete porque no lo voy a usar ese billete lo voy a tener conmigo pero no lo voy a usar lo voy a llevar como esas cosas un símbolo digamos para mostrarlos algún día una historia entonces voy a una a una librería y le digo al tipo mirá te puedo pedir un favor me plastificás este billete sí ah mirá le digo y dame un segundo yo tenía conmigo la estampita que vas a ver ahora que tenía un par de marcas viste que se te van marcando y te voy a pedir un favor no me plastificás también esta estampita entonces el tipo plastifica el billete lo mira y empieza a decir ah viste lo miraba así no es de acá no 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 bien entonces plastifica la estampita y me dice ¿de dónde? esto me dice ah esto es de Polonia me dice el tipo por el billete ¿no? sí 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 le digo es de Polonia es de ahí el billete y me dice ¿pero y cuándo fuiste a Polonia? no no le digo yo a Polonia no fui nunca le digo ah pero tenés familia ya o algo te trajeron no no le digo no tengo familia no nunca fui no tengo nadie que haya ido a Polonia ni nada le digo pero qué raro ¿por qué le digo? no no por la estampita me dice ¿qué tiene la estampita? claro me dice ¿no la leíste atrás? le digo tiene una sí tiene una 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 oración tiene no no pero me dice mira abajo ¿qué tiene abajo? y entonces ahora está dando la estampita Francisco la tengo yo sí 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 abajo viene abajo en letras más chicas y hay un detalle que no es menor la estampita está en español tiene toda una oración en español pero eso no es tan importante como lo que vas a leer abajo de dónde fue impresa la estampita fue impresa en Franciszek si pronuncio mal decíme Cardenal Machaski Metropolitano de Cracovia ¿en qué año fue impresa? en noviembre de 1994 o sea que para para que te des una idea eso se imprimió en Polonia en Cracovia en el año 94 en español y el Cardenal que vos nombraste al principio se llama Francisco Francisco que es Franciszek en Polaco o sea que eso viajó de Polonia ¿no? en el año 94 ¿puedo tomar una foto a esto y se hubiera una historia? pero para que acá falta la vuelta de la roca que cierra la historia ¿no? año 94 impresa en español en Polonia por un bueno por un cardenal en teoría que se llama Francisco pero yo al principio de esto te empecé a contar que mi padre había muerto cuando yo era muy chico y ahí está el detalle que mi padre murió en el año 94 Dios mío o sea que del año 94 que imprimieron eso a mí me la dieron en perfecto estado vos si la mirás están bastante bien de color y todo sí, sí, sí bastante bien tienen los dobleces de una cosa que lo doblé yo me la entregaron intacta impecable y nueva en el año 2012 del 94 al 2012 no sé cómo se puede mantener una cosa en perfectas condiciones y que viaje de Polonia a Argentina tampoco entiendo por qué esta empresa en español en Polonia y lo más loco por qué la tenía esa mujer y esa mujer llegó a vos y esa mujer te la dio a vos me la da a mí en el año 2012 en la puerta de una iglesia sin que yo la vea la señora porque no la vi a la señora no levanté la cabeza para verla ahora en tu caso todo tiene significado y se resignificó de hecho cuando tu vida empieza a transcurrir en Polonia y tu presente está ahí ahora más allá de la historia personal para que todos los que nos están escuchando vean esto que te voy a plantear es inevitable darse cuenta te devuelvo la estampa es inevitable no sé cómo lo percibís vos darse cuenta que hay una fuerza superior que tiene un plan para nosotros o por lo menos que nos va guiando en ese plan no importa que sea Dios cada uno que crea en el Dios que quiera en el universo en lo que sea pero digo estas no pueden ser casualidades hay una fuerza que une todas estas piezas de un rompecabezas yo te digo la verdad me parece que hablar de casualidades con algo tan específico como esto es muy difícil me parece acá hay números hay años que coinciden idiomas que coinciden que no tienen sentido por lugares años lugares e idiomas y nombres y nombres porque que el cardenal se llamara Francisco en polaco o sea podría haber sido cualquier nombre podría haber sido cualquier año cualquier país ni hablar y el idioma porque en español había un montón de cosas además anteriormente el billete que también viste y si te pones a pensar el billete lo encuentro en un local gastronómico casi gastronómico que termino yo después poniendo el local gastronómico y yo no puedo dejar de ver y con esto cerramos y ya nos vamos a meter en el pase pero no puedo dejar de ver que la conexión es una conexión espiritual por un lado súper significativa porque hasta está el año de la muerte de tu viejo pero es una conexión productiva o sea es una sucesión de señales para que vos crezcas para que vos produzcas para que vos estés mejor para que vos te animes a tomar decisiones ¿no lo lees así? si si totalmente creo que de alguna forma no estoy tan mal donde estoy o que de alguna manera el universo me dijo mira vos tenés que ir para ahí ¿sabes por qué te lo revé? te lo subrayo así porque en tu caso fue viajar de Polonia y el local gastronómico pero la gente que nos está escuchando lo puede tener también cerca en función de otra toma de decisiones que quizás está postergando o que está subestimando esto y dice ah es casualidad no no prestale atención yo creo que hay que prestar más atención hay que estar un poco más abiertos más atentos y en mi caso fue tal vez después ir entendiendo o atando los cabos pero una vez que lo entendés y atás los cabos también después te sentís un poquito más seguro y decís che pará entonces tiene que ver con esto no estoy tan equivocado si llegué hasta acá y tomé esta decisión evidentemente esto también me indicó que era por acá y creo que hay que estar un poco más abiertos y apoyarse también en esas cosas porque es una forma que tienen también de comunicarnos a nosotros mira es por ahí es por ahí estás bien es por ahí che buenísima la historia Francisco gracias gracias te voy a decir una cosa por lo general nunca viajo con esto con la estampa no y sin embargo por alguna razón para cuando vine a este viaje la traje conmigo y vos me invitaste acá después porque yo no sabía nada de todo esto no 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 yo tampoco o sea por eso te digo tenía que ser así tenía que ser así pero si no no tiene sentido tampoco oíme repetime tu instagram decime letra por letra si todos los que están escuchando anotan no se equivocan y te empiezan a seguir es arroba arroba chimichurri como suena con i latina ch i latina una m o dos m m una m una m una i latina chimichurri todo pegado todos todos pegados churri con otra i latina correcto y ahora viene y ahora viene worso que es w a r s a w bien lo siguen ahí ese lo manejas vos o sea te pueden escribir ahora lo que están escuchando y yo y agustina estamos ahí atentos y mira no es menor pero no lo digas todavía me lo decís en el pase perfecto con la historia de francisco quédate salimos del clima paranormal no te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia esto es la noche paranormal hasta la medianoche en la pop ciento uno cinco hola buena noche habla gastón de kirme acá trabajando con mercado flech que deja un saludo para todo y muy buena la radio paranormal muy buenas noches desde colonia de sacramento república oriental de uruguay les hablo excelente de su programa escucho siempre o casi siempre realmente este su programa y bueno he tenido varias experiencias así paranormales ¿no? dale 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 Mauro Mauro dale el ser humano tiene que ver para creer sin embargo para nosotros creen muchas cosas que no vemos pero bueno es así y así se respeta les mando un fuerte abrazo fuerte abrazo para vos también bueno este aplauso para todos ustedes gracias por el aguante gracias por todo Francisco se quedó en el estudio pop te voy a presentar Francisco Francisco ella es Macarena Ruiz la productora de la noche paranormal ¿qué tal? ¿cómo estás? tratá de no hacerme quedar mal adelante jamás ¿cuándo te hice quedar mal? ya te veo que vas a decir te lele paciencia y te pego por favor no te tomes al pie de la letra nada que te diga esta mujer porque puede decir cualquier barbaridad me parece muy bien hasta ahora se permite ahora todavía se permite y te presento a Gustavo Galván que se va a conducir la trasnoche de la pop gracias también gracias por venir mi programa maquinándola esto y me robaste bastantes minutos pregúntale lo que quieras a Francisco porque escuchaste la vida interesante que tiene mucho más interesante que toda la nuestra junta así que no creo no creo vos que te querías ir a Polonia que me venías diciendo yo te decía que quiero ir a Polonia quiero ir a Polonia contaste que comidas se hacen en si las empanadas nosotros hacemos empanadas en chimichurri pero querés saber que se come allá si cosas que te van a llamar la atención a ver por ejemplo si te digo que es uno de los países que más yerba mate toma me sorprendo te sorprende me sorprendo si te digo que hay yerbas mates de acá que son de origen polaco me sorprendo que el paquete es rojo y blanco y tiene un nombre de mujer y el fundador fue un polaco en serio no te puedo creer que nos manden ah la que empieza con A y termina con manda la que manda si exacto exacto muy cuidadoso Francisco para decirlo igual pero como lo dije separado no fue mencionado que manden a manda que manden no tengo un mito o realidad claro que Francisco tiene que develar derribar o ratificar es verdad que los bocaditos esos que venden de dulce de leche que son recontra conocidos que tienen como que empiezan con bau y siguen con quita en realidad son polacos y acá lo que comemos acá es exactamente igual al producto original de allá cari que te diga la verdad si la verdad sabes que si en serio sabes que nos robamos eso también que bien que bien tengo otra pregunta de un oyente que me está mandando acá al whatsapp que dice que desarrolles el tema del baño polaco ah bien me gustó me gustó está muy bien esa pregunta porque en realidad para mí era mito nuestro de acá pero en realidad viene heredado de allá y allá claramente no le van a decir baño polaco puedo hacer una intervención para quizá algún distraído que esté escuchando acá en Argentina decimos che por lo menos darte un baño polaco cuando viene alguien que no se pudo duchar que es un bidetazo que es no no es bidetazo es bidetazo no no ¿por qué bidetazo? no salí de ahí salí de ahí maravilla no es bidetazo y el sobaco baño polaco es con malas palabras ¿no? pero ¿cómo es? se puede decir chivo bola y sobaco no chivo y chivo es lo mismo no bola y sobaco lo voy a decir lo voy a decir prolijo inglés frontal trasera no es ano es más prolijo es horrible esa palabra ano se puede decir por radio o sistema reproductor ano testículos y axilas y axilas es ese baño polaco sorry pero las dos primeras que dijiste son con bidetazo pero no es así el baño polaco primero que no hay bidet allá mirá arrancamos arrancamos sin bidet eso es tremendo es durísimo en la mitad de Europa no tiene y se usan las toallitas húmedas juegan mucho toallitas sí pero puedo decir algo que suerte que no se ven los gestos en radio puedo decir algo la toallita no te la podes colocar no ¿qué? ¿cómo? ¿cómo dice? adentro Héctor ¿qué? el bidet llega a un lugar donde la toallita no llega eso sí tenés razón tenés que pegar una ducha para mí sí para mí es ducha saliendo de este tema saliendo de este tema nace ahí producto a ver claramente en la situación de la guerra de ellos no tenían acceso a agua y tiempo como para estos tipos de baños entonces evidentemente iban por ese lado porque era un tema más higiénico más rápido ojo también el tema de la cabeza no se la lavaba en invierno por el frío entonces es un tema más cortito entonces sí nace ahí me parece después lo heredamos acá correcto y un dato que te va que está bueno porque voy a jugar con esto nosotros acá vamos al parque de visiones y le llamamos montaña rusa ¿cómo le dicen a la montaña rusa en Rusia? me muero que montaña argentina no ¿por qué montaña argentina? no ¿saben cómo le dicen? economía argentina podría ser no montaña americana apa porque es la contraria en Estados Unidos le dicen montaña rusa yo le llamo montaña americana pero por qué roller coaster igual en inglés no se dice rusa pero en Rusia le dicen montaña americana ¿cuál sería la traducción literal? no 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 tiene traducción no pero ¿por qué? porque en Rusia no le iban a decir montaña rusa no pero por eso en Rusia le dicen americana y en América le dicen rusa porque se supone que la pasas mal en el lugar y entonces a la crema rusa ¿cómo le dicen? bueno y la ensalada no juega ensalada rusa ya no juega la ensalada rusa es un invento nuestro pero allá se come pero allá se come la ensalada rusa en Polonia los mismos ingredientes pero le ponen atún también depende de dónde ojo no no porque pensás que bueno a las lugares que yo fui le ponían atún sí está muy bien le ponían atún escuchá Francisco a ver si recorra su y Mauro escuchá viviste mucho tiempo en Argentina sí Man Ray ¿cómo se llama el tema? dando vueltas era el de montaña rusa muy bien Mauro pero Francisco sí repite Mauro está atento hay una edad acá también escuchá sí olvidate vos pasaste la adolescencia en Argentina sí 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 qué cosa extrañás allá de las costumbres que tenemos nosotros capaz de barrio de juntarse de la calidez decime si la extrañás o si es un prejuicio y en realidad ya también las podés tener sí a ver a ver lo que son yo creo que el grupo de amigos o esa juntada tomar mate eso es algo que es difícil volver a tenerlo en otro lado y que se dé tan naturalmente pero sí te voy a decir una cosa que va a derribar otra otra idea es un derribador de mitos Francisco no pero viste que por ahí uno piensa en los polacos en los rusos y te haces la idea que son gente muy fría sí y que por ahí decir che los españoles son mucho más cercanos sí claro para mí no es así después de tanto tiempo te digo primero el español no te invita nunca a la casa esto es vayan a España pueden comprobarlo el tipo no te va a invitar a comer en la casa pero eso qué significa no es costumbre por costumbre no te invitan a comer en la casa si te juntan afuera te juntan a comer afuera de café exacto entonces la posibilidad de tomarte un mate en la casa de un tipo de estos no va a pasar nunca por un tema de costumbre es como que eso te marca una distancia en cambio en Polonia el primer o sea cuando rompes el hielo porque las caras si vienen serias y vienen secas por un tema de cómo se criaron pero después de eso lo primero es invitarte a comer a la casa mirá y te cocina y le gustan ser hospitalarios estamos en el año 2023 y la costumbre de las abuelas allá y de la gente de ponerle que hoy tendrá 60 es elaborar dulces en conservas en fiambres y al día de hoy se regalan entre todos vas a la oficina y te dices mi abuela hizo mermelada de frambuesa mi tío hizo chorizos y eso se empiezan a pasar que bueno me encanta y se mantiene al día de hoy como era antes acá pero al día de hoy lo siguen manteniendo y eso para mí también es una forma de unirte pero me hace acordar acá tienes todos esos puntos de contacto que todavía veo acá y después voy a grabar un video para subirlo después por favor ¿qué tenés en tus manos? contanos mirá hay otro dato más mirá esto también tiene que ver con eso mirá si a ver esto se lo voy a dedicar a mis compañeros del canal 26 que van a ver esto después en mis historias y van a saber cómo me van a putear que lo vean por TV porque de acá no se va ahora mis amigos son ustedes terminá de abrirlo vos si querés esto es en vivo y ahí haceme acordar que hay dos golosinas ahí que te lo estoy spoileando tengo una caja le digo a la gente que está escuchando Pop Radio ahora subo la historia a mi Instagram tengo una caja con la bandera argentina que acabo de correr una cinta de la bandera argentina abro la caja que trajo Francisco desde Polonia esto es en vivo 12 de la noche 6 minutos no es paranormal esto no es paranormal o si hay un ataúd no mentira hay papel tisú color violeta papel tisú violeta abro el papel tisú ay Dios mío mirá todo por favor contanos que hay acá adentro en la caja mágica bueno ahí tenés oblea con dulce de leche si bueno muchas gracias tenemos que probar todo todo que más hay si empezás a sacar ahí va a aparecer la famosa bauquita nuestra adónde está son unos cuadraditos esta es kruvka correcto como se pronuncia kruvka 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 que en polaco significa bauquita en serio lo mismo te das cuenta y cuando yo estoy llevando la bauquita diciendo a ver tenemos la bauquita dame un segundo esto es en vivo esto ahora va a hacer la prueba en vivo de la bauquita la consistencia es muy parecida la consistencia es muy parecida a ver es igual ay no el ruido es igual escuchen es igual no Héctor nadie quiere escuchar esto escuchen mi saliva escuchen mi saliva ASMR chicos no tiene la saliva pesada me encanta al por favor Héctor uno segundo más por favor silencio no puedo voler la boca ahora se me pega Héctor Rossi en la P.O. 101.5 pero bueno y para y si no no ahora no tengo que acordar pero si me mostrás la caja mira si ahí está hay una a la derecha de todo esto si el azul es largo es como un mantejol es exactamente un mantejol quien lo quiere probar querés probar Gustavo que también lo robamos Gustavo hace la prueba por favor podés darle un mordiscón como chalua leo yo acá como sé a mí me va a costar creo que es chajua si no me equivoco si no me equivoco es en quechua me van a matar a mí si es en quechua dale un mordiscón pero no te lo comas todo no 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 mira justo salió partido así que aprovechemos hay el pedazo que a vos te gusta bastante grande si no come hace 5 días y a ver el sonido de la masticación no hace tanto ruido no hace tanto ruido y porque la consistencia no es dura es mantejol chicos es mantejol un aplauso y que querés probar macarena probás por favor también no me gusta el mantejol bueno perdón pero lo van a desperdiciar no quiero desperdiciarlo pero bueno es interesante ver que nos fuimos para allá y de repente cosas que creíamos que eran muy nuestras claro no era tan así que querés probar macarena a ver dejame elegir mientras me decís que comimos hoy para tengo que decirte algo a todos ustedes no voy a poder decir esto para un segundo que trague porque ahí va no le quiero agradecer a tomaso que se unió con notco y lanzó al mercado las primeras pizzas 100% a base de plantas tenés not margarita not fuga cheddar not cheese y piper con masa vegana con queso de origen vegetal encontralas en los 60 locales samba pergamino neuquén rosario bariloche cordoba y san juan el pedido en pedidos punto tomasopizzas punto com punto ar en instagram arroba tomasopizzas ok este aplauso para tomaso gracias tomaso riquísimos nos veamos pizza ahora bien bien vegana bien algo nuevo hay vegana hay vegana bueno a mi me gusta si bien me acabas de ir por que tiene para mi es fresh and fruity si va bien va bien pero mira hay una barrita ahí adentro también que la vas a ver querés que pruebe otra cosa si te animas solo por mi público por el público hay una barrita ahí que es literal chocolate con dulce de leche es un toffee nuestro mira no es a la otra no te lo comas todo igual este si mirá bueno esta toda la llevo a casa porque hoy justo no dale toda no te la comas escucha no sea golosa eso es un toffee es la barrita toffee si querés y se llama crocowa comete un cuadradito crocowa 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 no estoy polaqueando se me partió eso es lo máximo que podés comer un cuadradito no dos bueno come lo que quieras a ver el sonido que sexy que es esto porque tiene cortina sexy ella y porque come come sexy ella nosotros comemos como bestia y proba la nueva barrita por acabar boluda que paso no chicos vieron cuando comen algo y es orgásmico que fácil que sos me siento así dame chocolate claro por eso me dejaste barrita todo entrado bueno te la dejo entera escúchame es igual al toffee igual 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 bien pero viste que lo que te digo es raro y no creo que te digo de otros países que yo visité por estando ahí cerca no tenés estas golosinas cocinas nuestras que ellos si tienen no si de verdad muy argentas parecen muy argentas y creo que tiene que ver con esto de la cultura se fabrica dulce leche allá es rarísimo es igual al nuestro literal y es más compraron máquinas y receta en Argentina si y la única diferencia es que ellos le llaman toffee porque bueno es más comercial que dulce de leche pero le llaman toffee argentinsky que es como suena en polaco y de hecho es raro encontrar que estos tipos fabriquen eso sabes que estaría bueno para un video de Instagram o de YouTube o lo que sea poner una persona con los ojos tapados y ponerle el polaco y el argentino y que diga cuál es cuál me encantó me encantó es muy bueno ya nos comió la mitad de la prueba no aguardo entonces yo te lo guardo Héctor vos quedas tranquila está bien para que yo me lleve de acá para allá ahora y agarro a alguien ahí y hacemos las pruebas no está mal buena idea se nota que es productora escúchame antes de despedirte quiero preguntarte ganamos el mundial cambió algo en Polonia con los argentinos con la imagen de los argentinos yo creo que mirá ahí tenés otro de los puntos que te ha hablado del punto de contacto para mí fue por un momento lo percibí antes de que venga el mundial y dije lo único que falta es que nos toquen el grupo Polonia y dije esto ya viene bien y después digamos durante el mundial para mí fue increíble por el hecho de que era el único restaurante argentino en Varsovia y de repente claro los medios de comunicación de allá radio televisión y medio gráfico me vinieron a golpear la puerta antes del partido con Polonia enseguida fue busquemos algún argentino uy mira está este tipo acá y empezaron a hacer notas después claro como les empezó a picar que nosotros veníamos avanzando de zona una televisión de allá dijo y la radio podemos estar ahí en el local mientras juega Argentina porque nos llama mucho la atención la locura que durante el partido sí sí vengan y para el broche final llegamos a la final y el árbitro era polaco ay no me acuerdo o sea que también teníamos otra vez viste otra vez y yo dije esto demasiado tienen que y ojo que igual en el partido Argentina-Polonia que definía si ellos pasaban o no de zona claro ahí yo tenía dudas porque digo si lo dejamos afuera y capaz que me prenden fuego el local claro cómo pueden reaccionar pero son así ellos no son más fríos y distantes y pecho frío digamos no querida tiene que volver él claro chico pero no que están escuchando en Polonia les mando un besito aparte las barras polacas son fuertes son medio otra que el baño polaco ahí va pero viste al final otra que el polaco que ya han hecho ahí tenés pasamos juntos pasamos a Argentina y Polonia se dio ese fenómeno que además hubo festejo doble todo el mundo contento vendiste más sí qué bien la verdad que nos ayudó un montón que Argentina siguiera pasando de zona escuchame y tus empanadas tienen tipo nombre de cosas argentinas o no jamón y queso jamón y queso ¿podés poner una empanada de Héctor Rossi? se puede hacer claro para mí yo creo que es uno de mis sueños ¿en serio? sí comer la empanada de Héctor Rossi no, no comerla para mí tiene que tener tienen que ser sabores que me gusten a mí no hacen mi empanada y un gusto que no me gusta y pero que tengo sushi de sushi no, Roquefort me gusta Roquefort no es y jamón ¿puede ser Roquefort y pera por ejemplo? sí me encanta con nuez ay, qué gourmet bueno y el repulgue quiero que el repulgue tenga algo especial mira, tenemos 15 sabores como un auricular el repulgue un auricular para mí jopitos mini jopitos no está mal ¿no? es verdad en el medio de las empanadas o tipo la forma de dientes piquitos piquitos sí, piquitos de repulgue de jopo tengo un equipo de las chicas que trabajan ahí muy creativas tenemos 15 sabores de empanada las 15 tienen repulgue diferente qué bueno, me encanta el jopo le faltaba igual ahora tienen desafío darle el el jopo de Rossi escuchá y ese es el sabor entonces va a quedar el 5% de todas las ventas no vamos y vamos vamos y vamos escuchá no, ahí está rápida oíme cuando vayamos de verdad a Varsovia podemos ir a comer al local en serio no sé cuándo vamos a ir pero en algún momento vamos a ir falta el pasaje nada más así que llamamos a todas las aerolíneas si nos quieren mandar un pasaje por ahí la embajada de Polonia en Argentina podría promocionar un poquito claro que sí si nosotros somos muy dados vamos a buscar historias paranormales a Polonia somos como Marley y Lali bueno, ese tema es mucho más fuerte ahí por eso te lo veo yo creo que le contaba a los chicos acá y allá la energía no, no es joda lo tengo claro allá pasaron cosas muy fuertes en el centro y en todos los alrededores claro yo cuando llegué a eso había una energía diferente claro bueno, perdón, pero que llame la embajada de Polonia 4-5-3-5-4-2 para mí deberían promocionar un poquito pero decía que están invitados y así hasta aquí cú y y y y Gracias por ver el video.